Música Mi nombre es Walter Fernández Bata El que habla es especialista en legislación laboral El que habla tiene experiencia en el ámbito de recursos humanos Así como también tengo experiencia en capacitación a inspectores de hace años A los de Zunafil Hemos dado inspección en lo referente a ley de igualdad salarial Entonces también conozco la forma como ellos realizan sus procesos En el ámbito de la inspección, en el ámbito de la investigación Y otros que vamos a ir viendo en este seminario Que tiene como objetivo prepararles a ustedes en el ámbito de conocimientos Para el concurso público de Zunafil 2020 Este examen no es tan simple Me hace acordar a los exámenes de antes Para ingresar a la Universidad San Marcos O a la Universidad Nacional de Ingeniería Hace muchos años, en mis épocas de joven Solamente nosotros teníamos acceso a postular a universidades Universidades del Estado como San Marcos o la Uni Y las únicas privadas que habían eran Pacífico o la misma Católica Pero la gran mayoría de clases medias Podíamos postular a San Marcos y a la Uni Yo tuve la bendición de ingresar a San Marcos Y el examen no era nada fácil Postulaban 45.000 para 3.000 vacantes Entonces me hace acordar algo estos exámenes Que hay para Zunafil Porque postulan de todas las ciudades de Lima Del Perú, de todas las regiones, de todos los departamentos Entonces el objetivo que tenemos el día de hoy Es el de contribuir con un grano de arena Vamos a llamarlo así En el conocimiento de ustedes En el campo de la legislación laboral En el campo de la seguridad y salud en el trabajo Aparte de tomarles examen de conocimientos A ustedes, a los que van a postular También les van a tomar examen de capacidades ¿No? En el ámbito psicotécnico En el ámbito de razonamiento verbal Razonamiento matemático Yo creo de que prepararles a ustedes En razonamiento matemático Razonamiento verbal En estos días que faltan va a ser muy difícil Ustedes mismos tienen que Tienen que Tienen que acoger En todo caso Obtener documentación Que se prepare específicamente Para la Universidad San Marcos Y para la Uni El nivel para ingresar a Zunafil es alto Les voy adelantando eso Estimados amigos El nivel es muy alto Y los exámenes que ellos utilizan Son tipo San Marcos Tipo UNI Hasta el año pasado Ellos contrataron a un tercero Que es la Universidad San Marcos Para que hagan los exámenes psicotécnicos Los exámenes en el ámbito De razonamiento verbal Razonamiento matemático Entonces el nivel es alto Por eso es que he tenido oportunidad De conocer inspectores Que conocen Bastante el ámbito De la legislación laboral Entonces Como introducción Les indico De que En el ámbito Psicotécnico En el ámbito De razonamiento verbal Razonamiento matemático Ustedes Mismos se preparen ¿No? ¿Ok? Nosotros vamos a Apoyarlos en el ámbito De conocimientos Vamos a observar Un panorama Tremendo En lo que respecta A la legislación laboral En el Perú La legislación laboral En el Perú Es tremendo Es muy amplio ¿No? Que una persona Se especialice En todos los ámbitos Es muy difícil Por eso es que Este concurso No solamente Está Dirigido Segmentado A Profesionales Del derecho Anteriormente Se pensaban Que los únicos Que ingresan A Zunafil Son abogados Profesionales Del derecho ¿No? Pero no Ahora están ingresando Ingenieros Están ingresando Médicos Están ingresando Enfermeras Tengo varios amigos Biólogos Que también están postulando Entonces Zunafil ahora Llama Al concurso De todo tipo De profesionales El único requisito Que te pides Zunafil Es tener título Profesional Y dos años De experiencia ¿Ok? Entonces Este curso De preparación Para el concurso Público Zunafil 2020 Está dirigido A todo tipo De profesionales Si por ahí Hay un colega Un hombre De derecho Un abogado Mucho mejor Pero El curso Está dirigido A todo tipo De profesionales Como les dije Ingenieros Médicos Por ahí Por ahí También hay Dos médicos Que se han Inscrito Van a postular Ingenieros Los especialistas En medicina Ocupacional Serían Los médicos Enfermeras Tecnólogos Médicos Que también Están postulando Y que también Están participando En esta reunión Y así Sucesivamente Entonces Como preámbulo Les digo Amigos Les reitero Que estas clases Van a ser Para Todas las profesiones Y vamos a tratar De utilizar Un lenguaje Bastante sencillo Y accesible Ok amigos Muy bien Ok Esta es nuestra Empresa Milano Training Y aquí están Nuestros servicios Que nosotros Ofertamos Aquí tienen Ustedes Mi currículum Mi CV No voy a Perder demasiado Tiempo Dando mi CV Yo les voy a Enviar A todos los Que se han Inscrito Les voy a Enviar Estas diapositivas Y ahí Vamos a Tener Y ahí Vamos a Poder Observar Los temas Que estamos Tocando Muy bien Esta fue La publicidad Y este es El temario Que tenemos ¿No? Este es El temario Que tenemos En una Primera parte Vamos a Hablar acerca De Legislación Laboral Vamos a Tocar Tópicos De Seguridad Y Salud En el Trabajo Vamos a Hablar También Sobre El plan De Vigilancia Normatividad Vamos a Hablar Acerca De Políticas Salariales Vamos a Tocar Aspectos De Prevención Sanción Hostigamiento Sexual Y vamos A Tocar Aspectos De La Protección Del Embarazo Y Lactancia Todo 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 esto Nosotros Nosotros A Ligarlos A La Problemática De La Actual Pandemia Llamada El COVID-19 Ok Amigos Lo más probable Es que Vengan Preguntas De COVID-19 La Normativa Con Respecto Al COVID-19 Así Como También En El Ámbito De La Seguridad Y Salud En El Trabajo ¿No? Porque Ambos Son Son Transversales Legislación Laboral Y Tiene Ejes Transversales Que Son La Seguridad Y Salud En El Trabajo Así Como También Toda La Normatividad COVID-19 Que Nosotros Estamos Observando Entonces Es Necesario Que Leamos Diversos Apectos Yo Aquí Les Voy A Tocar De Una Manera Global Lo Que Ustedes Tienen Que Estudiar Lo Que Ustedes Tienen Que Investigar En El Ámbito Para Así Para Así Tener Una Un Buen Puntaje En Lo Ok Amigos Muy Bien Aquí Están La Aquí Este El Llamado Es Una Film Con Respecto Al Concurso Público ¿No? Primera Vez Que Es Una Film Tiene 100 Plazas Tiene 100 Vacantes ¿No? Porque Antiguamente Solamente Habían 70 ¿No? Incluso Hasta Hace Dos Años Habían 40 45 Entonces Parece Que Ahora Ya Tienen Más Presupuesto Y Tienen 100 Plazas Las Personas Que Ingresen A Sunafil Van Estar Dentro Del Decreto Legislativo 728 ¿Ok? Dentro Del Decreto Legislativo 728 El Decreto Legislativo 728 Corresponde Al Ámbito Privado ¿No? Yo Les Recomiendo Estimados Amigos Que Tomen Nota De La De Algunas Algunos Aspectos Que Estamos Hablando Que No Necesariamente Van Estar En Nuestras Diapositivas ¿No? Ya les he dado Un alcance Que El Decreto Legislativo 728 Norma Todo Lo Referente A La Actividad Privada En Nuestro País ¿Ok? Ajá Acá Está Reciente Ok Entonces Así como El Decreto Legislativo 728 Norma La Actividad Privada En Nuestro País También Tenemos La Actividad Pública ¿No? Y En La Actividad Pública Tenemos Trabajadores Que Pueden Estar Mediante El Régimen CAS Como También Trabajadores Ahora Que Están En El Régimen Servir Como Como Trabajadores 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 Pertenecen Al Régimen 276 Entonces Como Primer Alcance Les Digo De Que Zuna Fil Únicamente Supervisa Y Audita Vamos a Llamarlo Así A Las Empresas Cuyos Trabajadores Están En Decreto Legislativo 728 Entonces Las Personas Que Ingresen A Zuna Fil Como Inspectores Auxiliares Van Estar En Decreto Legislativo 728 Que Corresponde Al Régimen Privado Y Por Ende Van A Tener Una Sere De Beneficios ¿Cuáles Son Los Beneficios Que Van A Tener Los Trabajadores Que Ingresen A Zuna Fil Bajo El Decreto Legislativo 728 Los Beneficios Que Nosotros Los Conocemos Por Ejemplo Un Beneficio Sería El Ámbito De Vacaciones Vacaciones Ahí Si Me Pueden Apoyar Que Otros Beneficios Tienen Los Trabajadores Que Están Englobados En El Decreto Legislativo 728 Régimen De La Actividad Privada A Ver Por Favor Escriban Amigos Aparte De Las Vacaciones Claro Doctor Bueno También Tengo Entendido Que Es El Tema De La CTS El Tema De La Ratificación Tanto De Julio Como De Diciembre Que Son Lo Más Básicos Ok Muy bien Gracias Juliana Entonces No Los 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 que Están Englobados En El Decreto Legislativo 728 Tienen Como dice Juliana Acceso A Vacaciones Gratificaciones Aparte Que El Sueldo Me Parece Que Va A Ser De 6500 Soles 6500 Soles Mensuales Entonces En el Ámbito En el Mercado Actual Oferta Demanda 6500 Soles Bajo El Régimen Actividad Privada Decreto Legislativo 728 Es Bastante Interesante Por eso Es La Cantidad De Postulantes Que Va A Haber Este Año Y Más Aún Todavía Cuando Todo El Proceso De Exámenes Va A Ser Vía Virtual Ok Amigos Entonces Espero Que Unas Personas Las Personas Que Estén Acá En Este Curso Varios De Ellos Ingresen No Y Como Les Dije Juntos Vamos A Ampliar Nuestro Horizonte En El Ámbito Laboral Para Así Tener Un Buen Examen En El Ámbito De Conocimiento Ok Muy Bien ¿Cuál Es la Responsabilidad De Sunafil Sunafil Promueve Fiscaliza Y Supervisa Sunafil Ya Tiene Muchos Años De Creados Hasta Antes De La Ley De Creación De Sunafil El Único Ente Que Inspeccionaba Era El Ministerio De Trabajo Ok A Sunafil Ahora Lo Conocen Como La Nueva Sunat Porque Sunat También Empezó Así Sunat Empezó Como Un Órgano Que Pertenecía Al Ministerio De Economía Pero Después Poco A Poco En Este Momento Sunabia Tiene Autonomía Es Un Órgano Adscrito Al Ministerio De Economía Pero Sunafil Es Un Órgano Adscrito A Que Ministerio Ya Debemos De Suponer Que Es Un Órgano Adscrito Al Ministerio De Trabajo No Al Ministerio De Trabajo Así Es Entonces La Sunafil Es Un Órgano Adscrito Al Ministerio De Trabajo Cuya Finalidad Y Cuya Responsabilidad Es El De Promover Promueve Que Las Empresas Cumplan Con Las Normas Laborales Para Eso Hace Capacitaciones Constantes No Ha Estado Haciendo Capacitaciones Virtuales Pero La Verdad Es Que Han Debido Hacer Más Pero Bueno En Todo Caso Esperemos Que Incremente Su Capacidad En La Plataforma Que Tienen Ellos Para Dar Cursos Virtuales Ahora Con El COVID-19 Entonces Ellos Promueven Promueven Que Las Empresas Del Régimen Privado Decreto Legislativo 728 Incremente En su Formalidad Laboral Eso Es Muy Importante Ellos También Son Responsables De Fiscalizar La Fiscalización Involucra Auditar Inspeccionar Que Las Empresas Cumplan Con Las Normas Laborales De Acuerdo Al Decreto Legislativo 728 Régimen De Actividad Privada Así Como También Supervisan Entonces Esa es la Responsabilidad Que Tiene ZUNAFIL De Acuerdo A Ley De Inspección De Trabajo Ok Amigos Si Hay Alguna Pregunta Pueden Escribir Yo Voy A Recepcionar La Pregunta Siempre Y Cuando Esté De Acuerdo Con El Tópico Que Estamos Tratando Ok Entonces ZUNAFIL En Concusión Es Un Ente Que Hace Cumplir El Ordenamiento Jurídico Sociolaboral Miren Ya No Se Llama Laboral Ya No Se Llama El Ámbito Jurídico Laboral Ahora Lo Llamamos Sociolaboral ¿Por Que Llamamos Sociolaboral Porque Llamamos Sociolaboral Porque ZUNAFIL No Solamente Nos Va A Auditar A Inspeccionar A Fiscalizar Y A Supervisar El Ámbito De Los Beneficios Laborales Ahora También ZUNAFIL Nos Fiscaliza Y Nos Supervisa El Ámbito Humano El Ámbito Social Es Por Eso Que Ahora Se Llama Ordenamiento Jurídico Socio Laboral Ok Amigos Porque Antes Solamente Se Conocía Como Ordenamiento Jurídico Laboral Ahora No Ahora Es Ordenamiento Jurídico Socio Laboral Recuerden Que Ahora ZUNAFIL También Ha Implementado Normas Para El Ámbito De Los Peligros Biológicos Las Condiciones De Trabajo La Ergonomía Todo Eso Es Objeto De Estudio Por La Parte Social El Ámbito Socio Laboral Así Como También Nos Audita El Cumplimiento De Los Beneficios Sociales O El Cumplimiento De La Legislación Laboral En Nuestras Empresas Por Por Es Que Ahora Se Llama Socio Laboral Anteriormente En Muchas Universidades Lo Que Hemos Estudio Derecho Hemos Llevado El Curso De Derecho Laboral Ahora En Varias Universidades Ha Cambiado Y Se Llama Derecho Socio Laboral Ok Amigos Porque Porque El Derecho Socio Laboral Observa Lo Que Seguridad Y Salud En El Trabajo Así Como Brinda Asesor Técnica Investigaciones Y Propone Normas Ok Les Dije Hace Unos Minutos Que Seguridad Y Salud En El Trabajo Se Ha Convertido En Un Elemento Muy Importante Y Un Eje Transversal Por Eso Es Que Lo Más Probable Que Para Este Año En Los Exámenes Con Curso Público Asuna Fil Haya Bastantes Preguntas En Materia De Seguridad Y Salud En El Trabajo Que Vamos A Llegar Dentro De Un Momento Ok Amigos ¿Cuáles Son Las Funciones De De Zuna Fil Resumiendo Porque Estamos Contra El Tiempo A Las Ocho De La Noche Yo Les Voy A Dar Acceso Para Que Puedan Dar Examen A Una Batería De Diez Preguntas Solamente Y De Ahí Vamos A Comentar Cada Pregunta Cada Uno De Ustedes Va Observar La Nota De Estas Diez Preguntas Que Lo Vamos A Hacer A Través Del Google Classroom Yo Les Voy A Dar Un Enlace Faltando Pocos Minutos Para Las Ocho De La Noche Entonces ¿Cuáles Son Las Principales Funciones Que Tiene Zuna Fil Supervisa El Cumplimiento De La Normativa Sociolaboral Otra Vez Ya No Se Llama Normativa Laboral Sino Sociolaboral Aprueba Políticas Institucionales En Materia De Inspección De Trabajo Zuna Fil También Propone Disposiciones Normativas ¿No? A Través De ¿Quién? A Través De Sus Protocolos Zuna Fil Está Trabajando A Través De Sus Protocolos Amigos Cuando Zuna Fil Va Inspeccionar A La Empresa A Tu Empresa Va A Ir Con Protocolos En La Mano Una Especie Por Por Ejemplo En El Ámbito De Seguridad Y Salud En El Trabajo Ellos Tienen Protocolos En El Ámbito De Los Contratos De Trabajo ¿Ok Amigos? Entonces Zuna Fil Trabaja En Base A Protocolos Ahora ¿Dónde Están Estos Protocolos? ¿De Dónde Consigo Estos Protocolos? ¿Me Pueden Escribir ¿De dónde Consigo Los Protocolos? ¿Dónde Están Los Protocolos Amigos? Están En Una Librería Tengo Que Comprarlos Simplemente Los Protocolos Están En La Página Web De Zuna Fil Entonces Muy Bien Iván Yo Les Yo Les Recomiendo Que Vayan Por Por La Visiten La Y Ahí Van A Observar Toda La Normatividad Que Tiene Zuna Fil Y Una De Estas Normatividades Es Justamente Todo Lo Referente Al Protocolo A Los Protocolos A Los Protocolos ¿Ok? ¿Qué Más Tiene Zuna Fil? Vigila Y Exige El Cumplimiento De Las Normas Legales Así Como También Impone Sanciones Establecidas En Materia Sociolaboral ¿Qué Quiere Decir Imponer Sanciones? Que Zuna Fil También Coloca Multas Antes No Lo Hacía Ahora Si Coloca Multas Se Le Dio Una Ley De Empoderamiento A Zuna Fil Y A Partir De Ahí Ya Zuna Fil Impone Multas Y Sanciones A Las Empresas Anteriormente El Único Que Ponía Multas En Materia De Estos Organismos Era Zunar Ahora No Ahora También Zunar Fil Impone Multas Respectivas Así Como También Efectúa Procedimientos De Ejecución Coactiva Si No Pagas La Multa Puede Haber Embargos Lógicamente Para Que Lleguen A Estos Embargos Puede Pasar Años Porque La Mayor De Empresas Empieza A Apelar ¿No Cierto? Como Bien Saben Los Hombres De Derecho Cuando Te Ponen Una Agotado La Vía Administrativa Empieza Ya La Vía Laboral Quien Es El Juzgado Que Observa Y Que Va A Sentenciar A Favor O En Contra De La Empresa Son Los Juzgados Laborales Respectivos Entonces Cuando Zunar Coloca Una Multa Las Empresas Tienen Derecho De Apelar Y Apelan 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 Luego Llegan A La Vía Luego De Demorar Muchos Años Conozco Un Caso Que Tiene Como Seis Años Está En La Vía Judicial Ok Entonces Estas Son Las Principales Funciones De La Zunafil Cuidado Que Venga Una Pregunta Indicando Acerca De Las Funciones Las Responsabilidades El Alcance Que Tiene Zunafil A Manera De A Manera De Retomar El Asunto Les Reitero Zunafil Solamente Puede Supervisar Auditar Empresas De La Actividad Privada Decreto Legislativo 728 Ok La Pregunta Que Yo Les Hago Es Zunafil Podrá Entrar A La Municipalidad De Cualquier Distrito De Cualquier Provincia Para Inspeccionar El Ámbito Laboral A A Amigos Pueden Escribir Si Escriben Es Mejora Elizabeth Me Dice Que No Puede Zunafil Poder Entrar A Los Municipios Muy Bien Iván Exactamente Zunafil Si Puede Entrar A Municipalidades Siempre Y Cuando Los Trabajadores Estén Encuadrados Dentro Del Decreto Legislativo 728 Ok Quienes Son Aquellos Trabajadores Que Por La Misma Ley Orgánica De Municipalidades Están En Decreto Legislativo 728 Son Los Trabajadores De Limpieza Arreglo De Jardines Como Dice Iván Más Conocido Como Obreros Ok Entonces Por Ahí De Repente Viene Alguna Pregunta Capciosa ¿No? ¿Sunafil Podrá Entrar A Las Municipalidades A Supervisar Inspeccionar Asuntos Laborales? Si Puede Siempre Y Cuando Se Trate De Trabajadores Decreto Legislativo 728 Que Son Los Señores De La Limpieza Pública ¿No? Entonces En El Ámbito Municipal Pueden Trabajar En La Misma Municipalidad Pero Ahí Adentro En La Municipalidad Podemos Ver Trabajadores Unos Pueden Estar Bajo CAS Otros Van Estar 276 Y También Algunos Que Que Los Obreros Municipales Van Estar Con El Decreto Legislativo 728 Esto Sucede Amigos Con Los Municipios Así Como También Con Los Gobiernos Regionales Entonces Por Por lo General Un Obrero De Limpieza De Algún Municipio Que Este Bajo El Decreto Legislativo 728 Tiene Sus Beneficios Laborales ¿No? Les pagan Sus Vacaciones Sus EPS Les pagan Un Sueldo Entonces Cuando Los Trabajadores De Un Municipio Hacen Una Cola En El Banco ¿No? Bueno En La Época Cuando Se Cobraba Y Se Hacía Colas En El Banco Para Para Ir A Ventanilla ¿No? Ahora Mayormente Todo Es Cajero Pero Podíamos Encontrar Ahí En El Ámbito De La Gestión Pública Es Así ¿No? Encontramos En Esa Cola ¿A Quienes? Gente Que Va A Cobrar Su Gratificación Vamos A Suponer Que Hacían La Cola Para Cobrar Julio Entonces En Esa Cola Trabajadores De Nosotros Simple y Llanamente No Cobraban Nada En Esa Época Caso No Cobraba Ahora Si Cobran Algo Y También Los De La 276 Que De Alguna Otra Manera Cobraban Ahora Están Cobrando 300 Soles Entonces En La Gestión Pública Estimados Amigos Hay Una Serie De Regímenes Laborales Me Parece Que Hay Alrededor De 37 Regímenes Laborales Que Es Que También Son Objeto De Estudios Pero Vayamos A Lo Nuestro Y Les Reitero Sunafil Solo Va A Supervisar Auditar Inspeccionar Todo Lo Referente Al Decreto Legislativo 728 Régimen De La Actividad Privada Y Como Les Dije Puede Entrar A Una Municipalidad Puede Entrar A Un Ministerio Puede Entrar A Un Organismo Del Sector Público Siempre Y Cuando Haya Trabajadores Con Decreto Hasta Aquí Hay Alguna Pregunta Alguna Consulta Alguna Consulta Amigos Pueden Escribir Muy Bien Seguimos Entonces Ok Por Ejemplo Una Gran Labor Desunafil No Se Llam La Gran Labor Fue Cuando Hubo Cuando Hubo Estos Jóvenes Que Murieron En McDonald's Ahí Estoy Observando Lanzó Un Comunicado Y Que Hizo Su Afil Simple Y Llanamente Multó Hizo Las Observaciones Del Caso Y Multó Y Llegó A Estas Conclusiones La Empresa No Realiza Evaluaciones De Riesgos Y Controles Periódicos Recuerden Que En Diciembre A Fines De Diciembre Época De Fiestas Murieron Dos Jóvenes En McDonald's No Estos Jovencitos Murieron Por Descarga Eléctrica 18 19 Años Trabajando A las 4 De La Mañana No No Tenían Equipos Protectores El Joven Que Estaba Haciendo Limpieza Una Descarga Eléctrica Y Fallece La Enamorada Por Salvarlo Le Toma De La Mano Al Joven Y Los Dos Fallecieron Casi Instantáneamente ¿No? Fue Un Caso Muy Sonado Entonces Zunafir Intervino Ahí Por Ahí Hay Responsabilidad De McDonald's En Este Caso Arcos Dorados ¿Por Que? Porque Por Ahí Hay Un Informe Que Uno De Los Trabajadores Mediante Un Correo Electrónico Había Pasado A La Gerencia Indicando Que Una Máquina Expendedora De Gaseosas Estaba Pasando Corriente Desde Ahí Ya McDonald's Debió Arcos Dorados Que Es Franquiciante De McDonald's Debió Tomar Medidas Pero No Lo Hizo Por Eso Es Que Zunafir Actúa Investiga Inspecciona Audita Y Llega A Estas Conclusiones Que Estamos Observando En La Diapositiva La Empresa No Realizó Evaluaciones De Riesgos Y Controles Periódicos Del Personal A Su Cargo No Cumplió Con Brindar Información Y Capacitación A Sus Trabajadores Entonces Parece Que No Se Probó Las Cuatro Capacitaciones Por Año Que Tiene Que Dar Toda Empresa En Materia De Seguridad Y Salud En El Trabajo Solamente Por Ahí Si Viene Una Pregunta Cuántas Capacitaciones Por Año Tiene Que Dar Una Empresa En Seguridad Y Salud En El Trabajo Cuatro Capacitaciones Tampoco Les Al Riesgos Que Implicaban Sus Puestos De Eso Es Que A Raíz De Este Accidente McDonald Hubo Un Antes Y Después En Materia De Seguridad Y Salud En El Trabajo También Porque A Raíz Del Accidente En McDonald Sunafil Creó Nuevas Normas Que Lo Vamos A Ir Viendo Poco A Poco El Reglamento Interno De Seguridad Y Salud En El Trabajo Que Es Obligatorio Para Todas Las Empresas Mayores A McDonald Tampoco Entregó Equipos De Protección Personal Tampoco Brindó Condiciones De Seguridad Tampoco Realizó Supervisión Efectiva ¿No? Entonces Al final Amigos A consecuencia De ello Es que Sunafil Hace Cambios ¿No? Y Dice Las Capacitaciones Ya no Pueden Ser Virtuales Ahora Tienen Que Ser Presenciales Pero Esto Ha Se Dejado De Lado Por La Etapa De Emergencia Que Tenemos ¿No? Por La Declaratoria De Emergencia Ha Se Dejado De Lado Y Hasta Que Dure La Declaratoria De Emergencia Si Se Va A Permitir Seminarios Virtuales Capacitaciones Virtuales En Materia De Seguridad Y Salud En El Trabajo ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué Otra Normativa Sacó Sunafil? 10 Días Para Investigar Puede Haber Más De Una Inspección Anual ¿No? Y Cuando hay Cuando Existe Muerte En Algún Accidente Laboral Se Tiene Que Publicar En Un Diario De Circulación Local ¿Qué Pasa Con La Seguridad Y Salud En El Trabajo A Nivel Mundial Es Toda Una Pandemia Vamos A Llamarlo Así Una Problemática Tremenda Cada 15 Segundos Cada 15 Segundos Muere Un Trabajador Por Algún Accidente De Trabajo Aquí En Perú Cada 36 Horas Muere Un Trabajador Por Accidente De Trabajo Y Estamos Hablando De Reportes Pero También Aquí En Perú Donde Hay Alrededor Del 70 De Informalía Laboral Constantemente Hay Accidentes Pero Que No Son Reportados Entonces Como Es Crítico El Ámbito De La Seguridad Y Salud En El Trabajo Es Que Una Fiel Ha Puesto Sus Ojos Y Constantemente Fija Normativas En Materias De Seguridad Y Salud En El Trabajo Ok Amigos Eso Lo Vamos A Ver Posteriormente Cuando Lleguemos A Seguridad Y Salud En El Trabajo Por Por Lo Más Probable Que La Mitad De Preguntas Sean Relacionadas Con Seguridad Y Salud En El Trabajo Y Con La Normativa COVID 19 Que Justamente Lo Que Estamos Conversando Ok Muy Bien Están Ahí No Amigos Si Están Ahí Contéstenme Con Si Y Doctor Ya Súbame La Moral Están Ahí Para Seguir Avanzando Ya Ok No Se Olviden Salud Con Ustedes Y Espero Y Lo Mejor De Lo Mejor Para Su Examen Concursos Públicos Unas Fil 2020 Muy Bien Amigos Seguimos Entonces Poco A Poco Estamos Viendo Viendo Los Tópicos Que Hemos Indicado Al Inicio Ok ¿Cuáles Son Las Obligaciones Del Empleador Esto Fue Una Pregunta Hace Dos Años Concurso Público A Sunafil No Si Sunafil Está En la Puerta De Tu Empresa La Empresa Tiene Diez Minutos Para Abrirle La Puerta Así De De ¿Por ¿Por qué? Porque Como No Había Ninguna Norma Entonces Las Empresas Podían Demorar Treinta Minutos Una Hora ¿No? O Aburrir Al Señor Inspector Y El Señor Inspector Tenía Que Ir A Consecuencia De Ellos Sacaron Una Normativa En el Cual El Inspector Toca El Timbre Y Solamente En Caso Que Sea Una Empresa Cerrada Toca El Timbre Y Solamente Puede Esperar Diez Minutos Si Es Que Espera Más De Diez Minutos Ya Estamos Hablando De Una Falta Grave ¿No? Esta Falta Grave ¿Cómo Se Llama? A ver Escriban Amigos ¿Qué Pasa Si Tú No Le Abres La Puerta Zuna Fil No Le Permites La Entrada A Tu Empresa Aunque Toda Empresa Es Lugar Público Pueden ¿Cómo Se Llama Esta ¿Cómo Está Tipificado Esta Falta Grave? Obstrucción A La Inspección Laboral Obstrucción A La Inspección Laboral Así Se Le Llama Esta Falta Entonces Diez Minutos Esperan Y Si Es Que No Si Es Que El Empleador La Empresa No Les Abre La Puerta Ya Es Una Falta Grave Que Se Llama Obstrucción A La Inspección Laboral Ahora Puede Ser Una Falta Muy Grave Y Puede Dobletear La Multa Cuando Zunafil Detecte Que Es El Mismo Gerente El Mismo Administrador Que Es El Que No Les Abre La Puerta Zunafil Puede Ir Y De Repente El Señor Vigilante Le Dice No Señor Yo Tengo Orden De Que No Entra nadie Pero Si El Vigilante Llama Por Teléfono Al Jefe De Personal Al Administrador O Al Dueño Zunafil Ya Tiene Evidencias De Que El Dueño El Administrador O El Jefe De Personal Sabían De Que Zunafil Estaba En La Puerta Entonces Esto Ya Está Tipificado Como Muy Grave Y La Multa Aumenta La Multa Aproximadamente Es 19.800 Soles Por No Dejar Entrar A Los Inspectores De Zunafil Es Por Eso Que A Mis Clientes Yo Les Recomiendo Caballero Nomás Si Vienes Zunafil A La Empresa Abran La Puerta Lo Primero Que Tienen Que Hacer Es Ponerse Rodilleras Y Salir Abrirles La Puerta Con La Mayor Educación Siendo Muy Gentiles Hacerles Pasar A La Empresa ¿Por Que? Porque Ahora Zunafil Tiene Un Poder Inspectivo Tan Igual O Mucho O Mucho Más Que La Propia Zunat ¿Ok Amigos? Entonces Eso Es Muy Importante Seguimos Entonces Los Señores De Zunafil Que Van Tienen Que Acreditar Su Identidad ¿No Cierto? Ellos Nos Van Enseñar Su Photo Check Y También Su DNI Nosotros Como Empresa Podemos Tomar Su Photo Check Y Su DNI Entrar A la Computadora A la Página Web De Zunafil Y Ahí Vamos a Observar Que es Un Supervisor Que Que Está Acreditado Por La Por La Misma Zunafil ¿Ok? Tienes Razón Juliana A veces Las Multas Son Más Altas Que La Propia Zunat Estoy Seguro Que Si Se Hace Una Encuesta A Todos Los Empresarios De Lima Ya No Van A Marcar Que Zunat Es El Monstruo Con El Que Tienen Que Lidiar Ahora Lo Más Probable Es Que Los Empresarios Marquen Ahí Zunafil ¿Por Que? Por La Cantidad De Normativas Que Hay Y Porque Cada Vez Más Hay Mayores Inspecciones ¿No? Hay Más Presión A Las Empresas Al Cumplimiento De La Legislación Laboral Respectiva Entonces Acreditar Su Identidad ¿Qué Más Tenemos? La Persona Que Va Atender A Zunafil Tiene Que Acreditar Su Poder Mediante Un Acta O Algún Otro Documento Como Les Dije Hay Que Brindar Facilidades Y Colaborar Con El Inspector Hay Vezes Zunafil Se Planta En Tu Empresa Dos Tres Días O Regresa Al Día Siguiente Va Depender Del Tamaño De La Empresa Zunafil Cuando Va A Tu Empresa Si Es Una Empresa Industrial De De 500 Trabajadores De 1000 Trabajadores Zunafil Ya Hecho Un Estudio Ya Sabe Cuántas Puertas Hay No Ellos Ya Vienen Con Información De Zunat Vienen Con Información Del Plame No Del T-registro Entonces Zunafil Ya Viene Con Información No Entonces Ellos Ya Saben A Donde Están Y De Repente Hasta Ya Conocen Cuál Es Cuál Es Las Normas Que Se Están Cumpliendo No En Materia Sociolaboral Ok ¿Cuáles Son Las Facultades De Los Señores Inspectores Como Les Dije Amigos Entrar Libremente Al Centro De Trabajo No Salvo En El Caso Que La Empresa También Sea El Domicilio Si Es El Domicilio Ya Tendrían Que Tener Alguna Orden Legal Pero Si Es Cualquier Centro De Trabajo Simple Y Llanamente Ellos Pueden Entrar Incluso Pueden Entrar Con Ayuda De La Policía O Con Ayuda De La Fiscalía Comunicar Su Presencia Al Sujeto Inspeccionado A Menos Que Consideren Que Dicha Comunicación Puede Afectar La Eficacia De Sus Funciones Simple Y Si Ellos Desean Comunican O No Al Administrador Pueden Pueden Entrar A Uno De Estos Supermercados Que Está Abierto Y Empezar A Inspeccionarlo Tranquilamente Si Tenemos Un Negocio Una Empresa Puerta Abierta Entran Sin Ningún Tipo De Permiso Pueden Hacerse Acompañar Por Los Trabajadores No Representantes Pueden Los Señores Inspectores De Sunafil Pueden Dar Un Cuestionario Preguntar A Los Trabajadores No O De Repente Llamar A Los Trabajadores Y Decirle Al Señor Jefe De Personal Administrador O Al Empresario Que Se Retire Que Solamente Va Conversar Con Los Trabajadores En Una Empresa En Una Empresa Cliente Me Llamaron Por Teléfono Y Me Dijeron Que Al Gerente General Le Habían Dicho Que Salga De Las Oficinas Que Iba A Conversar Con Que Solamente Sunafil Iba Conversar Con Los Trabajadores El Gerente General Se Opuso Y Dijo ¿Por Qué? Yo Soy El Dueño De Esta Empresa Al Final Sunafil No Se Hace Problemas Y Cuando Hay Renuencia Al Cumplimiento De Sus Indicaciones Ellos Colocan En Acta Ellos No Están Para Pelear Ellos Ya Tienen Ya La Indicación La Capacitación Que Solamente Anotan En Acta ¿No? Y Ahí Colocaron Que El Gerente Se Negó A Salir De Las Oficinas Porque Según Él Consideraba Que Era Su Empresa Y Que Tenía Que Estar En Las Oficinas De Esta Empresa Entonces Al Gerente Le Pusieron Una Multa De 24 Mil Soles Por Obstrupción A La Labor Inspectiva ¿Ok Amigos? Las Multas De Sunafil Por Si Acaso Van Aumentando ¿No? Eso Se Llama Y Los Hombres De Derecho Sabemos Eso Se Llama Concurso De Multas ¿No? Entonces Los Inspectores Sunafil Tienen Poderes ¿No? Y Como Trabajador Por Trabajador O Simplemente Pueden Preguntar O Pueden Aplicar Cuestionarios A Los Trabajadores Sin Requerir La Presencia Del Gerente Del Jefe O En Este Caso Del Empresario Que Les Indiqué ¿No? Sunafil También Puede Puede Filmar Por Lo General Filman Toman Fotos Si Observan De Repente Una Escalera Para Subir Al Segundo Piso Una Escalera De Madera En Malas Condiciones Toman Foto Y Ya Es Una Observación Que Hay Que Puede Conducir A Multas ¿No? Si Observan Eminente Peligro Para Los Trabajadores Simple 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 y Sunafil Puede Ordenar El Cierre De La Empresa Mediante Un Acta ¿No? El Año Pasado En El Mes De Noviembre Aproximadamente Sunafil Fue A Una De Estas Empresas Que Tienen Agencias Paraderos De Omnibus Interprovinciales En La Victoria ¿No? En El Distrito De La Victoria Y Ordenó Cerrar Una Empresa De Omnibus Interprovinciales ¿Por qué? Porque Encontró Ahí Que Tenían Un Grifo Un Grifo De Petróleo ¿No? Tenían Ahí Una Estación De Que Expendía Petróleo Y Al Costado Estaban Los Pasajeros Haciendo Cola Y Encima Todavía La Estación De Petróleo Estaba Llena De Grasa Y Con Olor A Petróleo ¿No? Entonces ¿Qué hizo Zunafil? Simplemente Con ayuda De la Policía En este Caso Ordenó El cierre Inmediato De Esta Empresa Entonces Zunafil Tiene También Esa Potestad Esa Facultad ¿Ya? El De Ordenar El cierre De Una Empresa En Este Caso Es Constante Y Ustedes Lo Saben Cuando Ordena La Paralización De Obras Específicamente En El Ámbito De La Construcción Civil Donde Constantemente Se incumplen Normas Laborales Y Normas En El Ámbito De La Seguridad Y Salud En El Trabajo ¿Ok Amigos? Zunafil También Exige La Presencia Del Empresario O De Su Representante ¿No? Otra Facultad Es que Zunafil Examina Libros ¿Ah? Por Ejemplo Zunafil Estuvo En Molitalia Que Es Una Empresa Grande Y Se Quedó Una Semana ¿No? ¿Por qué? Porque Habían Varias Denuncias De De Los Trabajadores En Molitalia Hicieron Prácticamente Discriminación Miren Hubo Varias Denuncias De Los Mismos Trabajadores Antes Zunafil Y Chocó Con El Sindicato El Sindicato Demandó A la Empresa Y Hice Una Queja Antes Zunafil Que Los Sindicalizados Recibían Una Bonificación De 200 Soles Mientras Que Los No Sindicalizados Recibían Una Bonificación De 700 Soles A Los Sindicalizados Les Daban Una Canasta De Navidad Pequeña A Los No Sindicalizados Les Daban Una Canasta De Navidad Grande Entonces Ahí Hay Discriminación Al Final Zunafil Le Ha Puesto Una Multa De 750 Mil Soles Y La Auditoría La Inspección Que Hizo Zunafil En Esta Empresa Molitalia Que Es Una Empresa Grande Dos Tres Cuadras A La Redonda Quizás Más No Duró Una Semana Entonces Ese es El Poder Que En Este Momento Tienen Los Señores Inspectores De De La Superintendencia Nacional De Fiscalización Laboral Ok Amigos Seguimos Zunafil Toma Muestras Obtiene Fotografías Video Ahora La Pregunta Que Yo Les Hago El Empleador La Empresa También Puede Filmar La Supervisión La Inspección Zunafil ¿Puede Filmar O No Filma No Filma Nosotros Podemos Filmar Si Muy Bien Jacqueline Así Como Ellos Filman Nosotros También Podemos Filmar Pero Les Reitero Por Experiencia Les Digo Hay Que Ser Muy Sutiles Y Muy Respetuosos Señor Inspector Voy a Filmar Por Favor Su Supervisión Así No Hay Ningún Problema Porque Es Un Acto Público Y Por Si Acaso Esto No Es Audiencia De Parte Los Hombres De Derecho Sabemos Que La Audiencia De Parte Es Que Tiene Que Estar El Abogado Tiene Que Estar No 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 Sunafil Entra A Una Empresa Y No Es Necesario Que Esté El Abogado El Jefe De Personal El Contador Simplemente Sunafil Empieza Su Trabajo No Es Una Audiencia De Parte También Me Tocó Un Cliente Que Que Le Habían Multado Porque Dijo Voy A Llamar A Mi Abogado Antes De Que Ustedes Ingresen No No Esa Audiencia De Parte Entonces No Se Puede Llamar Cuidado Con Un Casito Práctico Que Venga En El Examen Y Que Indique De Que Para Que Supervise A Audite A Una Empresa Tiene Que Filmar Esta Supervisión Y Nosotros También Como Empresa Señor Inspector Nosotros También Vamos A Filmar Entonces No Hay Ningún Problema Pero Les Reitero Hay Que Ser Sumamente Educado Por Si Acaso Y No Comportarnos En Forma Prepotente Como Lo Hizo Este Señor Gerente General Que Porque Era Su Empresa No Deseaba Salir De Las Oficinas A Tener Mucho Cuidado Muy Bien Amigos ¿Qué Más Tenemos Por Acá Ok Entonces Ahora Hemos Visto Facultades Y Ahora Si Vamos A Entrar De Lleno A La Legislación Laboral Hasta Aquí Hay Alguna Pregunta Alguna Consulta Alguna Consulta Mejor Escriban Amigos Que Esté Dentro Del Ámbito Del Tópico Alguna Pregunta Alguna Consulta Muy Bien Acerca De la Aplicación De la Multa Juliana Es De Acuerdo Al Número Del Trabaja Al Número De Trabajador El Supervisor Auxiliar Simplemente Coloca Coloca En un Acta Todas Las Observaciones Que Ha Observado Lo Primero Que Hacen Si Es En El Ámbito De La Legislación Laboral Por Ejemplo Te Piden De De Repente Contratos De Trabajo De Repente No Tienes Los Contratos De Trabajo Colocan Ahí De Repente Te Piden Formación Del Comité De Seguridad No No Tienes Tampoco Entonces Lo Que Hace El Señor Inspector Auxiliar Es Ir Anotando Y Al Final Hace Una Sumatoria De Multas Que Es La Propuesta Que Va Que El Supervisor Auxiliar Va A Realizar A Un Supervisor Inspector No Entonces Como Le Dije Es Un Concurso De Multas No Es Que Te Multa Por Una Sola Falta Sino Es El Concurso De Faltas Que Va Que Se Va A Observar En Estas Inspecciones Ya Que Lina Pasa Hay Un Máximo De Días Que Es Una Firm Pues No Lo Dice Pero En Máximo De Diez Días Ellos Ya Deben De Sacar Un Reporte Pero Hay Treinta Días Como Para Que Ellos Puedan Inspeccionar Una Empresa Ahora En Caso De Muerte Máximo Diez Días Por El Caso McDonald Acá Yu Pildo Me Dice Existe La Discriminación De Sueldos También Justamente Es Una Ley Que También Lo Vamos A Ver Se Llama La Ley De Igualdad Salarial Que Vamos A Verlo Dentro De Un Momento Si Un Trabajador Me Dice Herbert Es Despedido Y Denuncia Zunafil ¿Hasta Dónde Puede Llegar Zunafil Zunafil Por Si Zunafil Y Zunafil Le Dice Vamos A ir El Día Jueves A La Empresa A 11 La Mañana Y El Trabajador También Está Ahí Por Si Acaso Zunafil No Va No Va A Obligar A La Empresa A Que El Trabajador Sea Reincorporado No 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 Puede Hacer Eso Zunafil Solamente Hace Sentar Al Trabajador Despedido Y A Un Representante De La Empresa Y Le Dice Señor Vamos A Tomar Las Declaraciones De Cada Uno De Ustedes Primero Abre El Trabajador Y El Trabajador Empieza A Hablar Que Es Un Abuso Que Me Han Despedido Que Yo Tengo 18 Años Trabajando Muy Bien Señor Señor De Todo El Respeto Al Gerente Comercial No Le Hizo Recordar A Su Generación Anterior A Su Mamá Esto Fue Público Así Que Nosotros Hemos Considerado Falta Grave Listo Entonces Zunafil Lo Que Hace Estimado Herbert Es En Un Acta Coloca No Pero Zunafil No Va A La Empresa Va A Decir Incorporen A Este Trabajador No Zunafil Solamente Hace Una Observación No Y Sobre Esa Base Toma Algún Tipo De Medida De Repente Ha Si Un Abuso Pero En Si La Empresa Lo Más Probable Es Que O El Trabajador Esto Lo Lleve A Una Demanda Laboral De Repente El Trabajador Puede Demandar Por Despido Nulo O También Podría Demandar Despido Arbitrario No Pero Los Jueces Laborales Siempre Tienen Bajó Sus Manos Y Los Abogados Laboralistas Cuando Defienden Un Caso Tienen También En El Expediente El Informe De Zunafil Es Muy Importante Es Algo Así Como Que Cuando Que Pasaría Si El Día Lunes Voy A Trabajar Y No Me Permiten El Ingreso A Mi Empresa Entonces Algo Ha Pasado Si Llamo A Zunafil Y Me Contesta Entonces Tengo Que Ir A Una Comisaría La Comisaría Solamente Va a Hacer Un Acta En El Cual Indique Que Al Señor Trabajador Walter Fernández Baca No Se Le Está Permitiendo El Ingreso Ok Amigos Esa 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 Si Esa 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 Hay Faltas En El Ámbito De Seguridad Y Salud En El Trabajo En El Ámbito De Contratos En El Ámbito De Ley De Igualdad Salarial Que Que You Coloca Ahí Si Es Que Observa Que Hay Falta Si Está En La Capacidad De Colocar Multas Y De Sancionar Tranquilamente No Lo Sancione En El Momento Les Reitero Es Una propuesta Que Hace El Supervisor Auxiliar Pero Después Una Fil Te Llama Un Plazo De Seis Días Me Parece Para Que Tú Puedas Indicar O En Todo Caso Mitigar Las Observaciones Que Ellos Han Realizado Esto Es Como Facultad Inspectora Te Van A Llamar A Una Comparecencia Y Tienes Que Ir A Una Fil Si Ellos Dicen Tienes Que Ir A Las Diez De La Mañana Del Próximo Lunes Tienes Que Estar Ahí 9 Y 45 Porque Si Pasa A Diez De La Mañana Simple Y Ya Es Multa En Este Caso Tiene Que Ir Un Representante De La Empresa Debidamente Acreditado Con Algún Tipo De Documentación Ok Amigos Muy Bien Entonces Ahora Si Pasamos A Las Obligaciones Laborales Esto Nosotros Como Postulantes A Sunafil Debemos De Conocer Sunafil Te pide Que Conozcas Un Mínimo De La Legislación Laboral Pero Ese Mínimo Puede Ser Un 30% O 40% Sunafil Sabe Que La Legislación Laboral Es Amplia Entonces Encontrar A Un Mismo Inspector De Sunafil Que Conozca Toda La Normatividad Es Difícil ¿No? Por Eso Es Que Ahora Hay Especializaciones En El Ámbito De La Legislación Sociolaboral ¿No? El Año Pasado Entró Un Biólogo Como Les Dije ¿No? Este Año Van Entrar Ingenieros Van Entrar Médicos A Consecuencia Del COVID ¿No? Como También Entran Los Colegas Abogados Específicamente Para La Interpretación De Contadores De Empresas Entran Contadores ¿No? Economistas Entran Enfermeros Entran De Todas Las Profesiones ¿Ok? Entonces Una Primera Obligación Laboral Que Tenemos Y Que Ustedes Deben De Conocer Es El Pago De La CTS Que Ya Ustedes Saben Que Significa Compensación Por Tiempo De Servicios Se Tiene Que Pagar Entre El 15 De Mayo Y Noviembre ¿No? La Obligatoriedad Es Que Se Tiene Que Pagar Puntual Hasta El 15 De Mayo Y 15 De Noviembre Si Pagas El 16 17 De Noviembre Ya Es Considerado Una Falta Pero Es Una Falta Subsanable Por Lo General Muchas Empresas No Tienen Liquidez Y Demoran ¿No? Sunafil También Entiende Eso Pero La Norma Está Para Cumplirla ¿No? Y Se Tiene Que Pagar Hasta El 15 De Mayo Y Hasta El 15 De Noviembre Aparte La Empresa También Tiene Que Entregar La Hoja De Liquidación Al CTS Dentro Los Cinco Días Hables De Efectuado El Depósito ¿No? ¿Ok? También Estamos Obligados Como Empresarios Al Pago De Gratificaciones Bajo El Decreto Legislativo 728 Las Empresas Estén En Obligación De Pagar Gratificaciones Esta Gratificación Se Da En Fiestas Patrias Y En Navidad Es Lo Mínimo Que Te Pide El Estado Que Tú Le Des Dos Gratificaciones Ahora Si Tu Empresa Le Quiere Dar Una Bonificación Por El Día Del Trabajo Una Bonificación Por El Día Por El Aniversario De La Empresa Bienvenido Sea Pero Lo Mínimo Que Te Pide El Estado Es Que Le Des A Tu Trabajador Bajo Decreto Legislativo 728 Con Vínculo Laboral Dos Gratificaciones Fiestas Patrias Y Navidad Cuando Yo Trabajaba En Telefónica Del Perú Ahora Movistar Hace Muchos Años Constantemente Nos Daban Bonificaciones Cuando Uno Salía De Vacaciones Me Pagaban Un Sueldo Cuando Retornaba De Las Vacaciones Me Pagaban Otro Sueldo No Eran Buenas Épocas Para La Telefónica Del Perú Entonces Pero Lo Mínimo Que Te Piden Es Que Paguen Estas Dos Gratificaciones Para El Caso De Empresas Del Ámbito Pyme Los Que Están En el Remipe Inscritas En Remipe Es La Mitad De Las Gratificaciones Pero Hay Que Tener Mucho Cuidado Porque Hay Empresas Hay Empresas Que Aducen Que Están En Remipe Y Con Ese Cuento No Pagan Gratificaciones O Te Pagan La Mitad En Este Caso Amigos Es Fácil Entrar A La Página Entrar A La Página Web De Del Ministerio De Trabajo Y Ahí Sale Una Lista De Empresas Que Están En El Remipe Y Ellas Si No Te Van A Pagar El 100% De Gratificaciones Si No Te Pagan Mínima Parte No De Trabajadores La Gran Mayoría Que Estamos En El Decreto Legislativo 728 Recibimos Dos Gratificaciones Que Pasa Si La Gratificación Nos Pagan Después Del 15 Puede Ser Pero Porque Te Pagan El 16 No Vas A Reclamar A Una Fil Como Les Vuelvo A Reiterar Aquí Hay Mucha Flexibilidad Porque Si Una Fil También Entiende Que Hay Empresas Que Están El Pago De Utilidades También Implica Implica Una Supervisión Por Parte De Zuna Fil ¿Quiénes Son Las Empresas Que Tienen Que Pagar Utilidades A Sus Trabajadores Aquellas Empresas Que Generen Rentas De Tercera Categoría ¿No Cierto? Y Que Tengan Fines Del Lucro El Caso De Las Universidades ¿No? Hay Universidades Que Son Asociaciones Con Fines De Lucro Perdón Asociaciones Sin Fines De Lucro Y Hay Universidades Que Son Sociedades Anónimas Cerradas Yo Que Trabajo En Católica Yo No Recibo Utilidades ¿Por Qué? Porque Católica Es Una Asociación Sin Fines De Lucro Pero Tengo Amigos Que Trabajan Por Ejemplo En La Universidad San Ignacio De Loyola La San Ignacio Loyola Si es Una Sociedad Anónima Y Por Ende Tiene Que Pagar Utilidades Toda Empresa Sociedad Anónima E IRL Sociedad Colectiva Sociedad Diversas Sociedades Que Hay Tienen Que Pagar Utilidades ¿Ok? Siempre Siempre Ojo Tenga Más De 20 Trabajadores Como Promedio Este Pago De Utilidades Viene Del Siglo Pasado De La Época Del Velascato En La Década del 70 Así Que De La Torta De La Torta Que Tiene La Empresa Utilidades Una Partecita Es Para Los Trabajadores ¿No? Y Va Depender De La Cantidad De Horas Que Trabajo No hay Muchas Diferencias Entre Las Utilidades De Un Trabajador De Un Operario Con Las Utilidades Que Tiene Un Jefe Porque La Legislación Es Así ¿No? Para Que No Haya Discriminación Hay Empresas Mineras Que Pagan O Pagaban 60 Mil 70 Mil Soles De Utilidades Por Año ¿No? Este Año Una Compañía Minera Que El Año Pasado Pagó 55 Mil Soles De Utilidad Este Año Pagó 30 Mil Soles De Utilidad Los Trabajadores Se Fueron A La Huelga ¿No? ¿Por qué? Porque Ellos Están Acostumbrados A Recibir Utilidades 50 70 Mil Soles Entonces Hay Empresas Donde Si El Pago De Utilidades Es Muy Jugoso ¿No? Si Compañías Mineras Compañías Ligadas Al rubro Hidrocarburos O También Muchas Empresas Industriales Donde Pagan Muy Buenas Utilidades Los Bancos También Están En Obligación De Pagar Utilidades El Porcentaje Varía Por si Acaso Compañías Mineras Compañías Industriales Del 8 Al 10 Por ciento Compañías Financieras Solamente El 5 Por ciento Es Destinado A Pago De Utilidades ¿Ok Amigos? Entonces Ese es El Pago De Utilidades Obligatorio Para Empresas Que Tengan Más De 20 Trabajadores Siempre Y Cuando Tengan Fines De Lucro En Este Caso Sociedades Anónimas E IRL ¿No? Diversas Sociedades Que Hay O Empresas Individuales Personas Jurídicas Específicamente ¿Ok? ¿Qué más? Encuadramos Dentro Del Ámbito De Obligaciones Laborales El Despido Dos Tipos De Despido No se Olviden Amigos ¿No? Un Despido Relacionado Con La Capacidad Del Trabajador Que Acá Está Con Color Rojo Yo Puedo Despedir A Un Trabajador ¿Por Qué? Porque He Observado Que Hay Deficiencias Físicas Intelectuales Mentales O Sensoriales Todo Esto Tengo Que Probarlo ¿No? Todo Esto Tengo Que Probarlo Ahora No es Muy Recomendable Hacer Este Tipo De Despido ¿No? ¿Por Qué? Porque El Trabajador Puede Estar Pasando Por Una Situación Crítica De Repente Graves Cuadros De Estrés Y Puede Generar Algún Tipo De De Deficiencias Físicas O En Todo Caso Deficiencias En El Ámbito Psicológico Ahora Si Despido A Un Trabajador Por Deficiencia Física De Repente El Trabajador Me Realiza Una Demanda Indicando Que Yo Tengo La Culpa Que Yo Como Empresario Tengo La Culpa De Su Deficiencia Física ¿No? Conozco El Caso De Una Empresa Que Su Trabajador Se Enfermó Con Hernias ¿No? Tenía Hernia En Los Discos De La Coluna Vertebral Y Como El Señor Trabajador No Podía Cargar Peso Como Antes Simplemente La Empresa Lo Despidió ¿No? El Señor Trabajador Inmediatamente Hizo Una Demanda Laboral ¿No? Despido Nulo Ahí Solicitó La Reposición En El Puesto De Trabajo ¿No? Y En La Demanda Echó La Responsabilidad De Del Mal Que Tenía Del Mal En La Columna En Los Dos Discos De La Columna Echó La Culpa A La Empresa Porque La Empresa Simplemente No Había Implementado Sistemas De Gestión En Seguridad Y Salud En El Trabajo El Trabajador Nunca Había Pasado Medicina Ocupacional Esa La Importancia Del Lemo Amigos Puede Ser Una Pregunta Ojo Que Es Un Emo Que Significa Emo Amigos Muy Bien Paul Examen Médico Ocupacional Todas Las Empresas Tienen Que Pasar A Sus Trabajadores No Se Olviden Examen Médico Ocupacional Al Ingreso Y A La Salida No Es decir En La Vinculación Y En La Desvinculación Tiene Que Pasar Un Examen Médico Ocupacional Eso Ya Está Normado Por Si Acaso Empresas De Alto Riesgo Tiene Que Pasar Un Examen Ocupacional Al Inicio De La Vinculación Cada Año A Sus Trabajadores Así Como También A La Salida De Sus Trabajadores Entonces El LEMO Examen Médico Ocupacional Tiene Que Ser Pasado Por Las Clínicas Autorizadas Por eso Es que Vemos Bastantes Clínicas Ocupacionales Especialmente Se han Encuadrado Aquí En la Zona De San Borja Muy Cerca A la Victoria Entonces Ahí Van Trabajadores Para Hacerles Pasar El Examen Médico Ocupacional Por Si Acaso Entonces El Examen Médico Ocupacional Amigos También Es un Seguro Para La Empresa Porque En el Examen Médico Ocupacional Va a Salir Si El Trabajador Tiene Algún Tipo De Dolencia De Repente Tiene Problemas En El Ámbito Auditivo Antes De Ingresar A Mi Empresa De Repente Tiene Problemas En La Columna De Repente Tiene Problemas En El Hemograma Análisis De Sangre No Entonces De Alguna Otra Manera Yo Como Empresario Me Aseguro De Que El Trabajador Este Entrando Con Buenas Condiciones O Con Regulares Condiciones A Mi Empresa Y Que No Sea Pasible De Futuras Demandas Laborales Si En El Hemo Sale Que Mi Trabajador Es Un Poquito Sordito No Escucha Entonces Es Un Seguro Para Mí Y De Repente Este Trabajador Está Justo Me Está Trabajando En La Empresa Industrial Donde Están Las Maquinarias Que Hacen Ruido Ya No Me Puede Echar La Culpa Porque También Él De Alguna Otra Manera Ya Llegó Con Enfermedades En El Ámbito Auditivo El Trabajador Después Del Hemo Puede Estar Apto Con Observaciones O En Todo Caso Inapto No No Puede Trabajar Ok Amigos Ese Es El Hemo No Vaya Hacer Acá Hay Una Pregunta De Paul ¿Qué Pasa Si Una Empresa Paga Gratificaciones A Sus Trabajadores Más Antiguos Y A Los Tienen Como Remipe No Una Sola Razón Social Paul Se Supone Que Esa Razón Social O Está Inscrita O No Está Inscrita Así De Simple A No Ser Que En La Mesa Empresa Tengan Dos Razones Sociales Y En Un Acto De Camuflaje Que Es Observado También Por Zunafil En Esta Empresa Hay Una Empresa Con Vínculo Laboral Normal Régimen General Pero También Tiene Una Empresita Que Está En El Remipe Eso Si Sería Un Acto De Camuflaje Con La Finalidad De Bajar Costos Entonces Si Hay Quejas Y Hay Inspecciones Zunafil Va Haber Una Observación El Mismo Indecopia Amigos De Hoy Ha Sacado Una Norma Para Evitar Este Tipo De En Todo Caso Deslealtad En El Ámbito De La Competencia Entonces Definitivamente No Podría La Empresa Hacer Este Tipo De Discriminación Acá Me Dice David ¿Qué Sucede Si En El Estado De Emergencia La Empresa Solo Paga Sueldo Básico Por Temas De Operatividad Procede Mira De Que Puede Pagarte La Empresa La Remuneración Básica Lo Puede Hacer Pero Ahí Está El Trabajador Para Efectuar Las Quejas Correspondientes Es 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 Por eso Que Vemos Las Boletas De Pago Donde Dice Remuneración Básica 500 Debajo Colocan Refrigerio 200 Debajo Colocan Movilidad 200 ¿No? Pero No Definitivamente Aquí tiene que haber Un principio De Razonabilidad ¿No? Las Empresas ¿Por qué Empiezan A Desagregar Sus Boletas De Pago Justamente Para Eso La Empresa Podría Ducir Pero El Señor Está En Su Casa No Usa Movilidad No Le Pago Los 200 Si Paul La Empresa Puede Ducir Él Está En Su Casa ¿Por qué Le Voy A Pagar Refrigerio Entonces Bajo Bajo Ese Ámbito Ya Tiene Que Ser Una Esto Que Está Acá Ya Tiene Que Ser Dirimido Por El Órgano Inspector En Yo Trabajé En Una Empresa Medici María Elena Que A cambio De Remipi Los Antiguos Estaban Bajo Régimen Y Los Que Ingresaron Después Recibían 50% De Gratificación Si Eso Está Prohibido María Elena Si Haces Una Queja Una Demanda Laboral Simplemente Podrías Solicitar El Pago Tan Igual Como Los Trabajadores Antiguos Como Te Vuelvo A Reiterar Conozco Una Empresa Fui A Implementar Seguridad Y Salud En El Trabajo Y En La Misma Empresa No Les Miento Habían Siete Razones Sociales Pueden Creer Siete Razones Sociales Y Quienes Eran Los Dueños El Papá La Esposa Era Dueña De Otra Empresa Cada Uno De Sus Hijos Había Colocado Siete Empresas En Una Empresa Me Acuerdo Que Tiene Dos Pisos Sociales Y Yo Hablé Con El Dueño Y Le Dije Señor Usted Tiene Siete Razones Sociales Entonces Tiene Que Implementar Sistema De Gestión Por Seguridad Y Salud En El Trabajo Pero ¿Por qué? ¿Cuánto Me va a cobrar? Tenía que Cobrarle Por Cada Razón Social Igual También Usted Tiene Que Implementar Siete Leyes De Igualdad Salarial Para Cada Razón Social Entonces Lastimosamente Hay empresarios María Elena Que Tratan De Bajar Costos Como Les Vuelvo A Reiterar En Actos De Camuflaje Que No Está Permitido Pero Para Eso También Están Las Demandas Las Quejas Que Tiene Que Hacer El Trabajador A veces Los Trabajadores No Pueden Quejarse Porque Están Laborando En La Actualidad Pero Una Vez Que El Trabajador Renuncie Ahí Si Se Frotan Las Manos Y Meten La Demanda Se Supone Que Ya No Tienes Vínculo Laboral Y Ahí Podrías Hacer La Demanda Respectiva Para Que Este 50% Que No Te Pagaron En Tu Gratificación Vayan Dentro De La Liquidación De Beneficios Sociales Que Tiene Que Pagar Ok Amigos Algo Parecido Como Los Trabajadores Que Están Por Honorarios Profesionales Y Por Que No Demandas Ahorita No Espérate Dicen El Próximo Año Me Voy De Esta Empresa Tengo Ocho Años Como Por Honorarios Y Ahí Me Van A Conocer Si Y Al Final Meten La Demanda Y Fácil La Ganan En Los Juzgados Respectivos Los Jueces Laborales Ya Lo Saben Ya Has Estado Por Honorarios Ya Saben Pequeñas Cargas De Prueba Que Tienen Está Mejor Prueba Me Han Dado Un Correo Corporativo ¿Cómo Le Vas A Dar Un Correo Corporativo A Un Trabajador Supuestamente Que Está Por Honorarios Profesionales Aquí Entra En Juego Un Principio Que También Les Pueden Preguntar Amigos Este Principio Se Llama Que Es Muy Usado En El Ámbito Laboral Y Su Una fila Cada Rato Lo Usa No Sería Nada Raro Que Te Pregunte El Principio De Primacía De La Realidad Primacía De La Realidad Primacía De La Realidad Así Se Llama El Principio ¿Ok? El Principio De Primacía De La Realidad Su Mismo Nombre Lo Dice Es Bastante Textual ¿No? Prima ¿Qué Cosa? Prima La Realidad No Me Interesa La Documentación No Me Interesa El Contrato No Me Interesa Lo Que Usted Señor Empresario Me Esté Indicando Me Esté ¿No? Lo Que Está Hablando Usted Señor Empresario Lo Que Me Interesa Es La Realidad ¿Y cuál Es La Realidad? La Realidad Es Que Este Trabajador No Debe Estar Por Honorario ¿Y por qué? Usted Le Ha Da Un Correo Corporativo El Trabajador Tiene Memorándum De Llamadas De Atención Una Locura ¿No es Cierto Amigos? ¿Cómo Vas A Darle Un Memorándum De Llamada De Atención A Un Trabajador Por Honorario Profesional ¿Cómo Le Vas A Dar Un Correo Corporativo De Repente Hasta Por Whatsapp No Te Olvides Walter Fernández Vaca Que El Horario De Ingreso Es Todos Los Días A Las 8 De La Mañana ¿Cómo Vas A Hacer Eso Con Un Trabajador Que Esté Por Honorarios Entonces Ese Tipo De Errores Cometen Las Empresas Por Ende La Primacía De La Realidad Es Importante Para Determinar Si Existe Una Falta Por Parte Del Señor Empresario Ok Amigos Si Me Entendieron Esto Alguna Consulta El Derecho Laboral Tiene Varios Principios Primacía De La Realidad Es El Más Importante Ah Me Acuerdo En Una Oportunidad Fueron Los Señores De Una Fila Inspeccionar Una Empresa Una Empresa Aquí Cerca Por Chacrarío Sur Cerca A Avenida Venezuela Y Al Final El Empresario Por La Ventanita Le Es Es decir Era Un Trabajador Que Había Sido Despedido Y Que El Empresario Tenía Su Versión De Que Ni Lo Conocía No Lo Conocía El Trabajador Se Equivocado Ese Señor Está Loco Él Nunca Trabajaba Acá No Y El Inspector Sunafin Decía El Señor Afirma Que Ha Trabajado Tres Meses Aquí No Señor Yo No Lo Conozco A Este Señor Que Afirma Que Es Trabajador Que Me Muestren Las Pruebas Y Por Ahí Nomás Salió ¿Quién Creen Que Salió? Salió Bobby ¿Quién Es Bobby? El Perrito De La Empresa Un Perro Que Se Parece A Esos Lanudos A Las Ovejas Que Son Bien Cariñosos Va Y Se Le Cuelga El Trabajador Le Empieza A Lamer La Cara Un Poco Más Conoce Pero Mira Hasta El Perro Le Está Moviendo La Cola Bueno Es Una Anécdota Que Hay En Materia De Inspecciones Laborales Entonces Amigos A Tener Mucho Cuidado Bajo El Concepto De Primacía De La Realidad Es Fácil Probar Cuando Un Trabajador Ha Laborado A Tener Mucho Cuidado Entonces Con Los Despidos ¿Ok? Volviendo Acá Causas Justas Con La Capacidad Del Trabajador Aparte De Deficiencias Físicas Intelectuales Rendimiento Deficiente Pero Esto Tengo Que Probar Mediante Que Documento Pruebo Que Hay Rendimiento Deficiente Amigos Se Puede Utilizar Despido Por Rendimiento Deficiente Mediante Que Documento Un Simple Informe No Para Eso Los Que Trabajamos En El Área De Recursos Humanos Que Cos Hacemos Constantemente Evaluación Al De PEN Ok Amigos Si yo Tengo Que Probar Que Hay Un Rendimiento Deficiente Del Trabajador Y Lo Comparo Con Rendimiento Promedio Tiene Que Haber Evaluaciones Al Desempeño Ok Bueno En caso Que Haya Negativa También Injustificar El Trabajador A Someterse Al Examen Y Otra Causa Justa Del Despido Es La Conducta Del Trabajador Que Ya Lo Conocemos Puede Ser Falta Grave Puede Ser Por Delito Doloso O Por La Inhabilitación Del Trabajador Ok La Falta Grave Hay Que Probarla Aquí Existe El Principio De Razonabilidad Y De Inmediatez En El Derecho Laboral Principio De Inmediatez Que La Sanción Tiene Que Ser Inmediata Pero Si Voy A Si Voy A Despedir Al Trabajador Después De Tres Meses De Cometida La Falta No Hay Principio De Inmediatez Entonces Muchas Empresas Estimados Amigos Cometen Estos Errores Por Eso Es Los Trabajadores Ahora La Gran Mayor Están Ganando Las Demandas Laborales Porque No Se Asesoran Por Gente Capacitada En El Ámbito Laboral Ok Amigos Seguimos Avanzando Ok Entonces Cese El Trabajador Nos Tienen Que Dar Una Liquidación De Beneficios Sociales 48 Horas Luego De 48 Horas A 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 De De Liquidez No Hay que Esperarles En Todo Caso Puede Ser 4 5 Días Pero La Empresa Tiene Que Tiene Que Llamar Al Trabajador Pero Por Si Acaso Está Dentro Del Derecho Del Trabajador La Liquidación De Beneficios Sociales Una Constancia De Trabajo Salvo Que Salvo Que El Trabajador Haya Cometido Una Falta Grave Y Haya Causado Perjuicio A Empresa También Tiene Toda La Potestad De No Pagarle Sus Beneficios Sociales De Retenerle Los Beneficios Sociales Pero Esto Ya Tendría Que Verlo Después Un Juzgado Laboral Respectivo Constancia De Trabajo Y Otros Certificados Muy Bien Amigos ¿Alguna Pregunta Hasta Acá? ¿Alguna Consulta? ¿Alguna Consulta Amigos? Muy Bien Continuamos Entonces Aquí Vamos a Hacer Un Recordatorio En El Ámbito Del COVID ¿No Cierto? Vamos A Conocer La Legislación Laboral Para Que Ustedes Tengan Un Panorama Amplio De Lo Que Podría De Las Preguntas Que Podrían Estar En El Cuestionario Me Dice Laura En El Caso De Las Gratificaciones De Julio Por El Tema De La Suspensión Perfecta Será Por Los Meses Laborados Si Los Señores Que Están Con Suspensión Perfecta Estimada Laura Van A Cobrar Gratificación Pero De De Acuerdo A La Proporcionalidad De Los Meses Trabajados Si Solamente Trabajaste En Enero Febrero Marzo Y Abril Mayo Junio Julio Te Dieron Suspensión Perfecta Solamente Vas A Cobrar Por Enero Febrero Y Marzo Nada Más Como Dice Juliana Por La Carga Efectiva De Labores Los Que Están En Suspensión Perfecta No Esperen Cobrar El 100% De La Contestándote Laura Vas A Cobrar Los Meses Trabajados Por Ahí Que Te Paguen Por Los Días Trabajados También Aunque Hay Cierto Debate Si Pago Por 10 Días De Gratificación Pero La Gran Mayoría De Empresas Te Pagan Por El Mes Pero Bueno Ahora Si Hay Que Pedir Por Los Días Trabajados Ok Si Si Van En La Actualidad Estamos Cobrando Gratificación Más El 9% De Bonificación ¿No? Hasta Cuando Ya es Una Ley Dada Por El Congreso Ok Muy Bien Ok Amigos ¿Alguna Otra Pregunta? Seguimos Avanzando Entonces Ya Seguimos En Este Viaje Tan Apasionante Tan Apasionante Dándoles Un Panorama Laboral A Nivel General No De Lo Que Es La Legislación Laboral Seguridad Y Salud En El Trabajo Aquí En Nuestro País Recordatorio Con Enfoque COVID Aquí Vamos A Tratar También Aspectos De La Normativa COVID Muy Bien Lo Primero Que Tienen Que Ver Amigos Siempre Hay Una Síntesis Laboral Eso Yo Se Lo Puedo Enviar No La Síntesis Laboral Está Es Por Todos Conocidos Está En Inagüe Del Ministerio De Trabajo Síntesis Laboral La Última Que Han Sacado Del Año 2018 Y Ahí Está Todo Un Compendio De Las Normas Laborales En Nuestro País En El Ámbito De Relaciones Laborales Seguridad Y Salud En El Trabajo Lo Que Pasan Estimados Amigos Es Que En el Perú No Tenemos Un Código Laboral Como Si Hay En Otros Países Ustedes Deben Haber Escuchado Del Código Penal Ahí Están Todos Los Ilícitos Que Comete Que Podría Cometer Una Persona Natural Una Persona En El Ámbito Penal Que Conduce A Una Pena Que Podría Ser Una Pena Privativa De Libertad O El Código Civil Donde Tenemos Ahí Diversas Normas En El Ámbito De Las Relaciones Entre Personas Pero No Existe Un Código Laboral No Entonces Si No Existe Un Código Laboral Nosotros Debemos De Sacar De Una Diversidad De Normas Y De Leyes Laborales Y Empezar A Trabajar Con Eso Es Por Eso Que El Ministerio De Trabajo Siempre De De vez En Cuando Seguramente Después De Esta Pandemia COVID Van A Sacar Una Nueva Síntesis Laboral Y Es Necesario Que Ustedes Lo Bajen De Internet Y Van A Tener La Síntesis Laboral Un Resumen De Todas Las Leyes Laborales Que Hay En Nuestro País Ok Acá Hay Una Pregunta De Boris Dice Si Se Le Ha Bajado El Sueldo Al Trabajador Por El Pregunta Que Puede Originar Un Debate Pero Se Supone Que Si Se Le Ha Bajado El Sueldo Al Trabajador Cosa Que Para Mí Es Anticonstitucional Porque También Hay Un Principio En El Derecho Laboral Que Se Llama Irrenunciabilidad A Los Derechos Laborales Yo No Puedo Renunciar A Mis Derechos Laborales Es Un Principio De Irrenunciabilidad Que Está En La Constitución Por Eso Que Es En Cualquier Momento Algún Abogado Cualquier Persona Va Va A Demandar Acción De Inconstitucionalidad A Esto Entonces Aquí La Pregunta De Boris Es Interesante Si Se Le Ha Bajado El Sueldo Al Trabajador Por El Contexto COVID Con Que Sueldo Se Le Paga La Gratificación Se Supone Que Bajar El Sueldo Al Trabajador Es Acuerdo Y El Ministerio De Trabajo Están Aceptando Este Acuerdo La Gratificación Se Le Va A Pagar De Acuerdo Con Este Sueldo Que Ha Sido Bajado Si Yo Le Pagaba 1500 Y Después De Llegar A Un Acuerdo Le Pago 1000 Soles La Gratificación Entra Con En El Ámbito Laboral Y Una De Ellas Es 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 Ahora No Solamente Existía La Alternativa De Bajar Sueldos También Existe La Alternativa De Bajar Las Horas De Trabajo Entonces Como Les Vuelvo A Reiterar Bajar Sueldos Lo Más Probable Es Que Presente Una Acción De Inconstitucionalidad Ok Entonces Primer Recordatorio No Se Olviden Hay Una Síntesis Laboral Segundo Recordatorio Contratos De Trabajos Esta Es La Parte Medular De Toda Inspección Laboral No Los Contratos De Trabajos Lo Primero Que Hace Los Inspectores De Zunafil Es Quiero Quiero Ver Los Contratos De Trabajos No Hay Diversos Contratos Que Se Han Desnaturalizado Empresas Grandes Bancos Empresas De Gran Prestigio Que Tienen A Sus Trabajadores Con Contratos Totalmente Desnaturalizados ¿En qué Consiste La Desnaturalización Cuando El Contrato Simplemente No Procede Legalmente Existen Tres Tipos De Contratos Estimados Amigos No Miren Acá En Este Cuadrito Tres Tipos De Contratos En Nuestras Empresas Vamos A Encontrar Trabajadores Que Tienen Contrato Indefinido Que Son Los Llamados Estables Comúnmente O Los Llamados Nombrados Estos Trabajadores Con Contrato Indefinido No Tienen Por Lo General No Tienen Un Contrato Por Escrito ¿No? Entonces Ellos Simple y Llanamente La Única Forma Como Pueden Ser Despedidos Es Por Medio De Una Falta Grave ¿No? O En Todo Caso Cuando Se Liquida La Empresa Pero Pero Previo Previo Procedimiento Ante Indecopia Ante Los Órganos Correspondientes ¿Ok? Entonces Tenemos Trabajadores Con Contrato Indefinido En Nuestras Empresas También Tenemos Contrato A Plazo Fijo O Determinado Que Estoy Acá Señalando Voy a Señalar Con Modales Así Se Le Conoce Modales Cuidado Que Venga La Pregunta En Qué Consiste Los Contratos Modales Los Contratos Modales Son Contratos A Plazo Fijo Puede Ser Un Mes Dos Meses Tres Meses Hasta Tres Días Cuatro Días ¿No? Entonces Esos Son Los Contratos Bajo Modalidad Contratos Modales Por Si Acaso Y También Tenemos Trabajadores Que En Nuestras Empresas Podrían Estar Con Contratos A Tiempo Parcial Los Llamados Part Time Son Los Tres Tipos De Contratos Por Ahí Según Algunos Doctrinarios Dicen Que Hay Otro Tipo De Contratos Más Que Son Los Contratos Modalidades Formativas Que Son Los Señores Practicantes Pero No Ellos No Firman Un Contrato No Lo Que Firman Los Señores Practicantes Bajo Modalidades Formativas De Empleo Son Ellos Firman Un Convenio Convenio De Prácticas Preprofesionales También Conozco Empresas Donde No Son Bien Asesoradas Y Colocan Ahí Contrato De Prácticas Preprofesionales El Practicante Ganará Un Sueldo De 930 Soles Es Una Locura Pero Eso Existe Amigos El Practicante No Gana Un Sueldo El Practicante Gana Una Subvención Ok Bueno Ahora Ya Les han Dado Más Derechos A Los Amigos Practicantes No Entonces No Se Olviden Para El Ámbito Legal Tres Tipos De Contrato Indefinido Contrato A Plazo Fijo Y Contrato A Tiempo Parcial Y Por Ahí Algunos Doctrinarios Indican Que Aquí Faltaría También Los Contratos Que Hacen Los Practicantes Que En Realidad Son Convenios Ahora Ojo Ojo Acá hay una buena Pregunta De César A eso Iba Y Dónde Están Nuestros Amigos Que Hacen Contrato Por Locación De Servicios No O Acá Podemos Colocar Contrato Por Locación De Servicios No El Contrato Por Locación De Servicios No Existe En La Normatividad Laboral Amigos En Ninguna Parte Vas A Encontrar De La Normatividad Laboral Los Contratos Por Locación De Servicios Dónde Están Los Contratos Por Locación De Servicios Están En El Código En Código Están Amigos En El Código Civil Muy Bien Iván En El Código Civil Pero Qué Pasa Que Muchas Empresas Camuflan Y Para No Pagar Gratificaciones Vacaciones Les Hacen Contratos Civiles O Les Hacen Contrato Por Recibo Por Honorarios Y Eso Está Mal No El Empresario Cree Que Así Ahorra Baja Costos Pero El Problema Está Cuando Ese Señor Que Estuvo Por Locación De Servicio Durante Ocho Años O Durante Diez Años Durante Dos Años Durante Un Año Hace Una Demanda A La Empresa Y El Juzgado Te Obliga A Pagarle Gratificaciones Truncas Vacaciones Truncas Todos Los Beneficios Habidos Y Por Haber Ahí Está El Problema Entonces Hay Que Tener Mucho Cuidado Con Nuestros Trabajadores Que Estén Por Locación De Servicios Porque No Están En El Mundo Laboral Solamente En El Mundo Laboral Conocemos Tres Tipos De Contratos Contrato Indefinido Contrato A Plazo Fijo Y Contrato A Tiempo Parcial Aquí Cuáles De Estos Tres Contratos Amigos Quisiera Que Me Digan Cuál Es La Regla Cuál Es Lo Que La Forma De Contrato Que Toda Empresa Debe Realizar Siempre Muy Bien Iván Tienes Tu Puntaje Ya Asegurado En El Examen De Suna FI La Regla Amigos Que Toda Empresa Tiene Que Realizar El Contrato Que Siempre Una Empresa Tiene Que Tener Es El Contrato Como Dice Iván Indefinido ¿Por qué? Porque En el Ámbito Laboral Existe Un Principio Ese Principio Se Llama El Principio De Continuidad ¿Ok? El Estado Mediante El Imperio Del Derecho Maneja El Principio De Continuidad Para El Estado Para El Ministerio De Trabajo Para Asuna Fil Todos Los Trabajadores Tienen Que Tener Principio De Continuidad Y Por ende Todos Los Trabajadores Tienen Que Tener Contrato Indefinido Males Que De True Come De Tener Israel De Tener De Tener 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 Questa Solamente cuando hay incremento de mis ventas, cuando pruebo el incremento de mis actividades, ¿no? Pero si no pruebo eso, simplemente les tengo, todos mis trabajadores tienen que estar con contrato indefinido. Por eso es que Nantes o Juliana habló de lo que tienen que tener causas objetivas. En todo contrato tienen que estar las causas objetivas. ¿Por qué estoy contratando? Si yo hago un contrato modal o un contrato a plazo fijo, ahí tienen que estar las causas objetivas en ese contrato. ¿Por qué he contratado al señor José Contreras? ¿Por qué he contratado a plazo fijo? ¿Cuál es la causa objetiva? ¿Ok, amigos? Entonces, hay que tener cuidado. Todo contrato modal o a plazo fijo tiene que tener las causas objetivas. Y esas, cuando vengas una fil, esas causas objetivas me va a decir que lo pruebe. Por ejemplo, si yo coloco, si yo coloco, ¿de qué? La causa objetiva ha sido que se incrementó el nivel de ventas. Por eso es que tuve que contratar a mayor cantidad de señoritas en recepción. ¿No? Si yo pruebo eso, tiene que ser con los índices de ventas, con el informe respectivo financiero. Si no, simplemente, esa señorita va a tener que estar con contrato indefinido. Alegando el principio que les comenté, que se llama el principio de continuidad laboral. ¿Ok? Por ejemplo, yo aquí en mi empresa, en Milano Training, tengo mi secretaria. ¿No? La pregunta es, ¿a mi secretaria puedo hacerle un contrato modal? A ver, contrato modal a plazo fijo. ¿A mi secretaria le puedo hacer un contrato modal a plazo fijo? No, no puedo hacerlo. Muy bien, Iván. Muy bien, Jacqueline. Muy bien, Mónica. No le puedo hacer un contrato a plazo fijo. ¿Por qué? Porque ese puesto de secretaria es permanente. El puesto de trabajo tiene que estar sí o sí. Y durante ocho años ha existido ese puesto de secretaria. Entonces, mi secretaria ya tiene contrato indefinido. Les hago la pregunta. Seguimos con el ejemplo de mi secretaria. ¿Mi secretaria tiene contrato por escrito? ¿Mi secretaria tiene contrato por escrito, amigos? No, no tiene contrato por escrito. Porque tiene contrato indefinido. En todo caso, ¿cuál es el mejor contrato que tiene mi secretaria? A ver, ¿quién me dice? Que yo le doy mensualmente. ¿Cuál es el mejor contrato? ¿Cómo ella prueba que durante ocho años ha trabajado conmigo como secretaria? ¿Cómo puede probar? Claro que sí. Muy bien, Miguel. Muy bien, Miguel. La boleta de pago. Muy bien, María Elena también. El pago. Jacqueline. Paul. Entonces, los contratos indefinidos no tienen por qué. A veces, cuando yo hago mis clases en la universidad, los alumnos me preguntan. Profesor, yo tengo tres años. Si no me han hecho contrato, estoy preocupado. Mejor que si no te han hecho contrato, quiere decir que ya tienes contrato indefinido. Otro por ahí me dice, tengo cinco meses en la empresa y no me han hecho contrato. Estoy preocupado. Mejor, si no te han hecho contrato, ya tú eres nombrado. Estás protegido contra el despido arbitrario. Así se le llama. ¿No? Solamente te pueden desvincular de la empresa por falta grave. ¿Por qué? Porque estás protegido contra el despido arbitrario. ¿Ok, amigos? Entonces, existen también dos formas de contrato que manejamos en la legislación laboral. Contrato verbal y contrato por escrito. La obligatoriedad de tener contrato por escrito. ¿A quiénes va? A ellos. Ellos sí tienen que tener contrato por escrito. Pero siempre y cuando, les reitero, amigos, haya, existan causas objetivas. Incremento de mis ventas, incremento de oficinas, incremento de mis locales. ¿No? De repente es temporada, ¿no? ¿Sí? Yo he trabajado en WOM hace años y en noviembre ya empezábamos a contratar a plazo fijo para que los chicos se queden noviembre, diciembre y enero. ¿No? Tres meses. Causa objetiva, ¿cuál era? La temporada navideña. ¿Sí? Una vez hasta la quincena de enero. Luego de la quincena de enero, el chico salía. Y era llamado para otra campaña. Campaña por el Día de la Madre. Causa objetiva, la campaña por el Día de la Madre. Sí, así estaban mis trabajadores de WOM, ¿no? Y como eran los chicos ya conocidos, que tenían muy buena actitud, buenas habilidades blandas, se les llamaba a los mismos, ¿no? Pero siempre cumpliendo con las normas laborales. ¿Ok? Elvira, si no tiene boletas, hay diversas formas de probar. ¿Cómo pruebas tú? De repente te están depositando. Mira, si no tiene boletas es porque hay informalidad laboral en esa empresa, Elvira. Es obligatorio el dar boletas a un trabajador, boleta de pago. Es obligatorio que esa boleta sea dada y que esté en el, en el, por medio del, del plan, planilla mensual que nosotros vamos a, vamos a, a dar o a, ¿no? A enviar a los amigos de Sunat. Entonces, un trabajador tiene que tener boleta. Pero hay empresas que no dan boleta y pagan. De repente están pagando vía el banco. Esa es una prueba también, ¿no? Para cuando hagas la demanda respectiva. Siempre hay pruebas, amigos. Ahora es bien difícil camuflar, ¿no? Entonces, no se olviden. Contratos modales a plazo fijo sí tienen que ser por escrito. Y nuestros amigos, contrato a tiempo parcial, que son, que no pueden trabajar más de cuatro horas diarias. Son los llamados part-time, ¿no? Que en los últimos años se han puesto de mora, ¿no? Pero ahora sí, los part-time tienen derecho a gratificaciones, al descanso semanal obligatorio. Tienen derecho a un seguro. Tienen derecho a seguro de vida. Horas secras, ¿no? Han ganado varios derechos en las últimas décadas. Porque antes tampoco no lo tenían. ¿Ok, amigos? Muy bien. Continuamos. Estamos con las justas ya. Acá están los tipos de contratos, ¿eh? Contratos temporales, ¿no? Contratos por obra o servicio, contratos accidentales. Los contratos modales son nueve. Nueve contratos, que aquí están observando, ¿no? Los temporales por obra o servicio son tres y accidentales son tres. La mayoría de empresas lo hace por necesidades de mercado. Pero les reitero, me tienes que probar que hay necesidades de mercado, ¿no? Se incrementó la oferta, abriste mayor cantidad de filiales. Me tienes que probar. Si es un contrato por reconversión empresarial, me tienes que probar que has comprado computadoras, que has implementado nueva tecnología, ¿no? Y si es un contrato por inicio o incremento de nueva actividad, me tienes que probar que has abierto una nueva filial. ¿No? De repente es un grifo y has abierto una tienda y una especie de minimarketing en el grifo. Ahí sí procede el contrato temporal o los modales. Pero si yo voy a contratar y voy a hacer contrato a plazo fijo a la secretaria, a la señorita tesorera, al jefe de personal, ¿no? Diversidad de puestos de trabajo que hay al analista de comercio exterior. Entonces, ahí no. Eso sí no procede, no procede, ¿ok? Y en caso, por lo general, los trabajadores no reclaman a una vez que se cumple el contrato. Pero hay muchos que poco a poco están sabiendo sus derechos y ya están reclamando. Y por lo general, estas demandas los hacen cuando son empresas de repente que son más competitivas, ¿no? En el Estado tenemos un ADD donde hay mejor remuneración. En el mismo Congreso de la República o las empresas públicas con régimen privado, que son los que pagan muy bien, ¿no? Constantemente tienen este tipo de demandas, ¿no? Muy bien, amigos. Seguimos. Ok. El T-registro es obligatorio. Apenas ingresa un trabajador a mi empresa, tengo que darle de alta, ¿no es cierto? Ok. Y apenas se va el trabajador, también tengo que darle de baja. Con esta información, con el plan de vigilancia COVID, con toda esta información, viene Zunafil a inspeccionarte, entonces. Con el T-registro. Pago de beneficios laborales, hay que hacer 48 horas después de producido el cese, ¿no? En este pago de beneficios laborales, vamos a pagar vacaciones truncas, en caso lo tuviera, gratificación, asignación familiar, remuneraciones, CTS y otros conceptos. Un trabajador que ha estado por honorarios, cuatro años, podría hacer una demanda y va a demandar todo esto, va a demandar todo esto, ¿no? O el caso de los amigos que le han, que trabajando en una empresa con régimen general, les han pagado el 50% de gratificación, a la hora que renuncien puede hacer la demanda, ¿no? Pidiendo el otro 50% de la gratificación, ¿ok? Otro recordatorio, boleta de averis y contratos de trabajo. No se olviden, contratos de trabajo siempre vienen, ¿no? Todo lo que es contrato de trabajo, siempre hay una pregunta. Ya sabemos los tres tipos de contrato de trabajo que hay, ¿no es cierto? A plazo indeterminado, a plazo fijo y part-time, tiempo partido. Entonces, una fil también solicita boleta de averis y los contratos de trabajo. Como les vuelvo a reiterar, las empresas aquí en Perú se han acostumbrado a hacer, a todos les hacen contrato a plazo fijo y eso no está permitido, ¿ok? ¿Por qué? Por el llamado. ¿Cómo se llama el principio, amigos? A ver, ¿quién me hace recordar? Porque existe un principio llamado. ¿Cómo se llama ese principio? Mientras tomo agüita. Muy bien, Juli. Existe, muy bien, Miguel. Jacqueline, existe el principio de continuidad que maneja la legislación laboral. Yo no contrato a un trabajador para que trabaje dos meses, un mes, tres días. Yo contrato a un trabajador para que trabaje siempre. Y la única forma de desvincular a ese trabajador es si no me rime. Y para eso también existe el llamado periodo de, ¿cómo se llama este periodo? De prueba. ¿Cuánto tiempo es el periodo de prueba, amigos? Tres meses, ¿no? Seis meses, confianza. Nueve meses, extraordinariamente, ¿ok? Muy bien, muy bien. Estoy contento porque parece que están captando el ámbito de la legislación laboral. Especialmente aquellos amigos que no son laboralistas o que no son abogados. Otro recordatorio que puede venir, ¿en qué consiste el pistoleo? No creo que venga así, ¿no? Pero el pistoleo es la obligatoriedad que tenemos nosotros en las empresas de medirle la temperatura a nuestros trabajadores. Eso está en nuestro plan COVID, por si acaso. ¿Ya? Entonces, asistencia, debemos de tener una asistencia a la entrada y a la salida. No se olviden, aparte de tener esta asistencia a la entrada y a la salida, a los trabajadores debemos de tomarles la temperatura. ¿Ok? Si es trabajo de alto riesgo, sector construcción, de repente es el sector minero, metal mecánico, trabajo caliente, ¿no? Si son hidrocarburos, si son sectores de alto riesgo, se les pistolea o se les mide la temperatura tres veces. Al inicio, durante la jornada y a la salida. ¿Ok? Ojo, el registro de huellas, por el momento, ha sido eliminado. Si en tu empresa están marcando con huellas, no. Eso está prohibido por el contagio que pueda haber. Lo que sí está permitido es el registro ocular o, en todo caso, también hay para registrar la cara. ¿No? Ahora ya existen ese tipo de terminales, ¿no? Una especie de fotografía y sale ahí tu nombre completo. ¿Ok? Entonces, la asistencia a la entrada y la salida es obligatorio. Según la 448, esa es una ley que me parece que ha salido hoy día, ¿no, amigo de Coediza? ¿Sí? Ha salido el día de hoy una resolución ministerial donde prácticamente retira la resolución ministerial 239. Tendría que ver eso, no te aseguro, ¿no? Sí, ayer salió, pero el día de hoy ya se tiraron, disculpen la palabra, se tiraron abajo la 239, ¿no? Pero igual, seguimos nosotros con el plan de vigilancia, ¿no? Probablemente, porque era un costo tremendo, amigo de Coediza IRL, ¿sí? Era un costo tremendo el hecho de que una pequeña empresa se cumple su termómetro, una persona se encargue de medir la temperatura, porque según la norma, según la 239, hasta una bodeguita tenía que tomar la temperatura, ¿no? Parece que en ese aspecto sí lo han eliminado, ¿no? Veremos, esperemos que sea para bien. Vamos a ver la eliminación de la 239 dentro de un momento, ¿no? Porque ha sido derrogado justo el día de hoy. Ok, seguimos. Contrato de locación de servicios, amigos, no se olviden. A veces no es bueno, no es bueno el contratar por honorarios profesionales, ¿no? Ojo, en el derecho laboral hay un principio, ¿no? En este caso son los tres elementos, así lo llamamos nosotros, son los tres elementos del contrato. ¿Cuáles son los elementos que tiene que haber para que exista un contrato por escrito o verbal? Primero, tiene que haber una remuneración de por medio, ¿no? Tiene que haber una remuneración. ¿Qué más tiene que haber para que exista un contrato, amigos? A ver, aparte de dar muy bien, Iván, subordinación. Ya lo escribiste. ¿Qué más tiene que haber, Iván? Aparte de la remuneración y la subordinación. ¿Qué más tiene que haber? Otro principio. Muy bien. Que el trabajo sea personalísimo. Esa pregunta de cajón, ¿ah? ¿Cuáles son los elementos del contrato de trabajo? Son tres elementos. Uno, que exista una remuneración. Dos, dos, que sea el trabajo personalísimo. Y tres, que exista subordinación. Si encontramos estos tres elementos, amigos, no tiene por qué, no tiene por qué haber locación de servicio. ¿Ok? Eso a tener en cuenta. Muy bien, amigos. A ver, vamos a manera de descanso y que se relajen. La gran mayoría me va a dar este, el examen. Un momentito. A ver, por acá está el... Un momentito, por favor. Ya. Ya. Les acabo de enviar, amigos, el enlace al Google Classroom. A ver, ingresen al Google Classroom. Ingresen, por favor, al Google Classroom y ahí van a desarrollar un examen de 10 preguntas. ¿Sí? A ver, ingresen, amigos, rápidamente. Esas 10 preguntas lo van a hacer seguramente en menos de 10 minutos. A ver, pueden ingresar, avísenme. Pueden ingresar. Confirmen, por favor. Ya. Muy bien, Johnny. Ingresen a ese documento de Google Classroom. A ver, por favor, lléneme. Es un balotario de 10 preguntas. ¿No? Sí, está bien. Stephanie, mucho gusto en conocerte. Sí, está bien. Ya. Ok, amigos. A ver, desarrollen su examen. Es para 15 minutos. A pesar que le he puesto media hora, pero yo sé que en 10 minutos, 15 minutos. Muy bien, amigos, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? ¿Qué tal el examen? Veo que hay buenas notas, ¿ah? ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Me escuchamos? Muy bien, empezamos, amigos, entonces, con la segunda parte. ¿Ya? Esperamos acabar a las 9. Ok. Muy bien, amigos, empezamos entonces, ¿ah? No se olviden. Este... Muy bien, les ha gustado el examen. Sí, la gran mayoría está entre 15 y 20. Entre 16 y 20. ¿Ya? Felicitaciones, ¿ah? Felicitaciones. Pero no voy a hacer público las notas del examen, pero ya saben, entonces, cuál es el nivel que tienen en el ámbito laboral. El examen ha estado, vamos a llamarlo así, bastante regular. Hemos hablado algunas cosas, algunas otras cosas no, pero les recomiendo que sigan estudiando. Para el día sábado, para el día sábado, para el día sábado, la señorita me informa que vamos a programar un desarrollo de batería de 60 preguntas, pregunta por pregunta, y vamos a hacer el comentario de cada pregunta. Las personas que van a estar interesadas, me escriben al WhatsApp, pero eso sí va a tener un costo, ¿no? El costo va a ser totalmente social, amigos. A ver, me va a informar cuánto es el costo, el costo, sí, el costo me indica que va a ser 30 soles, ¿ya? Y van a tener su balotario de 60 preguntas y unas, en tres horas vamos a desarrollar esas 60 preguntas. Vamos a programar de 9 a 12 y me gustaría que se inscriban. Con la finalidad de incrementar sus conocimientos y reforzar lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Ok, amigos, dentro de un momento les voy a enseñar el banner respectivo, ¿ya? Ok, entonces hemos hablado del contrato de locación de servicios, ¿no? Y ya les he indicado que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y locación de servicios no existe en el ámbito, en el ámbito laboral. Como les dije, existe en el código civil. Entonces no tiene nada que ver con la normatividad laboral existente. Muy bien. Ahora sí. Recordatorio 8. Seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo es de obligatorio cumplimiento y más aún ahora con la pandemia del COVID. Seguridad y salud en el trabajo es transversal a todo lo que es legislación laboral. Y ahora con el COVID se ha convertido en un elemento muy importante y estoy seguro de que por lo menos el 40, 50% de las preguntas que van a venir en seguridad y salud en el trabajo, van a, perdón, en el examen van a ser de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Obligatoriamente debemos de pasar por exámenes médicos, los llamados exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Hay que contratar a médicos ocupacionales, en forma obligatoria las empresas tienen que tener un reglamento, un reglamento de interno de seguridad y salud en el trabajo. Empresas de 20 trabajadores a más tienen que tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Las empresas que tienen más de 100 trabajadores obligatoriamente tienen que tener un reglamento interno de trabajo. Acá hay una diferencia, ¿no? Entre el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? El RIS. Y las empresas de más de 100 trabajadores deben de tener un reglamento interno de trabajo. No se olviden de ello, amigos. Reitero, reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el RIS, son para empresas mayor a 20 trabajadores. Reglamento interno de trabajo es, son para empresas mayor a 100 trabajadores. Pero eso no quepa que una empresa que tenga 40, 50, 20, tenga su reglamento interno de trabajo, ¿no? Yo he tenido oportunidad de realizar reglamentos internos de trabajo para empresas de 12 trabajadores. ¿Por qué? Porque cuando hay un reglamento hay normas. Entonces los trabajadores están para cumplir con estas normas que indica un reglamento, ¿no? Cosa que así cuando envío un memorándum de llamada de atención, coloco ahí de acuerdo a nuestro reglamento interno de trabajo, artículo 8, inciso 6, inciso B, se le está procediendo a llamar la atención, ¿no? Porque tengo un documento, una norma que me respalda. Pero si en empresas no hay ninguna norma, ningún reglamento, entonces va a ser bien difícil llamar la atención, ¿no? O en todo caso, ante cualquier eventualidad de demandas laborales, el trabajador podría hasta aducir que él no conocía las normas, ¿no? Que él no conocía, que en la empresa no hay ningún reglamento que indique lo que él tiene que hacer. Entonces, en la actualidad, por eso, nosotros recomendamos a las empresas a que se normalicen, a que tengan normatividad, tengan su reglamento de seguridad y salud en el trabajo mínimo, tienen que tener también su reglamento interno de trabajo, políticas establecidas, su manual de perfil de puestos, su manual de organización y funciones. Eso es de acuerdo a la normatividad y para que funcionen adecuadamente. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. En el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál es la finalidad? La prevención. Por eso que aquí dice prevención, amigos. La finalidad es prevenir. Vamos a prevenir, ¿qué cosa? Riesgos laborales. Si yo hablo de seguridad, hablo prevenir accidentes. Pero si yo hablo de salud en el trabajo, estoy hablando de prevenir enfermedades. Otra vez reitero, ¿ya? Señalando acá con el puntero láser. Si yo hablo de seguridad, implica que tengo que prevenir accidentes. Si yo hablo de salud, implica que tengo que prevenir enfermedades, como lo es el COVID y otros virus que están mutando y que están saliendo. Yo no creo que con el término de la pandemia COVID se acaben los problemas en materia de riesgos biológicos. Van a venir masa. Entonces, las empresas debemos adoptar medidas con la finalidad de mitigar los efectos de estos virus que cada vez son mucho más potentes. Entonces, la ley de seguridad y salud en el trabajo, la 29783 es de obligatorio cumplimiento. ¿Ok? ¿Qué cosa cuida el ámbito físico, el ámbito mental y el ámbito social de los trabajadores? Ya sean trabajadores, hombres, mujeres. ¿A través de qué? A través de la prevención. Les reitero, sinónimo de seguridad y salud en el trabajo es la prevención. Para eso, el gobierno ha dictaminado normas de obligatorio cumplimiento en las empresas, como es la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que nosotros los conocemos con estas siglas, SGSST. ¿No? SGSST significa que el gobierno nos obliga a tener un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Si tu empresa tiene el ISO 45001, no hay problema. Excelente. Estás excediendo lo que te dice el gobierno. Si tu empresa tiene el OSAS 18001, estás excediendo lo que te dice el gobierno. Porque son normas mucho más exigentes. Pero si tienes la 29783, estás haciendo lo mínimo que te dice el gobierno. Que también es un sistema de gestión. ¿Ok, amigos? En seguridad y salud en el trabajo. Entonces, volviendo acá al cuadro. Esta prevención nosotros lo vamos a lograr eliminando, minimizando y controlando los riesgos laborales. ¿Ok? Muy bien. Vamos a proteger el medio ambiente y la propiedad, cuyos beneficios recaen directamente en los trabajadores y sus familias, en los empleadores y en el propio Estado. Esa es básicamente la doctrina de la seguridad y salud en el trabajo en el Perú. Entonces, ¿por qué es obligatorio el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo? Para no tener casos como este, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del Efecto Malvinas en el año 2017? Dos jóvenes fallecieron. Dos jóvenes prácticamente tratados como esclavos. El gordito que estamos observando, les encerraba con candado en estos compartimientos y les obligaba a trabajar. No había baños, servicios higiénicos, ¿no? Y él con su esposa los encerraban con candado porque hacían productos florecentes bamba, ¿no? Este señor importaba florecentes chinos y estos jovencitos le limaban la marca china y le ponían Philips y así vendían en todo el mercado, en todas las Malvinas. Ese era el trabajo que tenían. No tenían ningún tipo de seguro, les pagaban 20 soles diarios. Entonces, un abuso tremendo. Un incendio en este edificio Nicolini y los jóvenes estaban encerrados en estos compartimientos, ¿no? Por la televisión hemos visto cómo sacaban los brazos, cómo sacaban los florecentes en señal de auxilio, pero no se les podía auxiliar, ¿no? Después de dos días, la fiscalía ingresa a este local incendiado y encuentra el cuerpo carbonizado de los dos jóvenes. A raíz de este accidente, nosotros llamamos el efecto Nicolini, a su nafil se le otorga mayor poder. Si viene una pregunta, el efecto Nicolini es esto. A partir del año 2017 del incendio en Nicolini, es que a su nafil se le otorga mayor poder coercitivo. Ahora sí hay más presión, pueden inspeccionar, pueden ordenar el cierre de empresas, ¿no? Bueno, les comento, penalmente al gordito este señor lo condenaron a 35 años de prisión. Y a su esposa, que fue la que metió la llave y cerró con candado, 25 años de prisión. Pena privativa de libertad. Entonces, aquí en el Perú hay más informalidad, como bien ustedes saben. Incluso a consecuencia de la pandemia, la informalidad laboral ha subido. Si antes estábamos en el 70%, la informalidad laboral, ahora según diversos especialistas, como es el caso de Puntriano, afirma que es el 85% de informalidad. Recuerden que aquí en Lima hemos perdido alrededor de 2.300.000 puestos de trabajo, de los cuales un millón pertenecen al sector formal de la economía. ¿Ok? Entonces, a tener en cuenta todos estos datos. Continuamos. Entonces, obligatoriamente, nuestras empresas deben implementar gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, la ley, la norma no dice mínimo cuántos trabajadores. Puede ser una empresa con dos, tres trabajadores. En antes justo me llamó una señorita queriendo nuestros servicios para implementar gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y tiene cuatro locales de ventas de zapatos por el centro de Lima. En cada local tiene dos trabajadores. Y me dijo, ¿pero por qué voy a implementar seguridad y salud en el trabajo si tengo dos trabajadores? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo voy a elegir? Entonces, yo le contesté. Implementación de gestión de seguridad y salud en el trabajo no solo es para los trabajadores y para la empresa. también es para el público que asiste, para nuestros clientes. Entonces, es de obligatorio cumplimiento, estimados amigos, gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esta implementación de seguridad y salud en el trabajo debemos de amarrarlo, fusionarlo, enlazarlo con la normatividad del COVID. No se olviden, ¿ya? Por eso que acá colocamos, bueno, una especie de publicidad de nosotros, ¿no? Elaboramos el IPER que vamos a ver dentro de un momentito. Capacitamos. Recuerden que toda empresa se le tiene que capacitar mínimo cuatro capacitaciones por año en seguridad y salud en el trabajo. Implementamos el sistema de gestión en seguridad, asesoramos, auditamos, así como también en el ámbito psicosocial. Imagínense los trabajadores que están regresando a las empresas, ¿no? Ya sea mediante el proceso de retorno o reincorporación. La mayoría de trabajadores son trabajadores cargados con bastante estrés. Los índices de violencia en las casas, en las familias, se ha incrementado durante esta pandemia, durante esta cuarentena. Entonces, eso ahora se va a trasladar a las empresas. Entonces, los que trabajamos en personal, recursos humanos, a prepararnos a lo que viene, porque van a venir trabajadores sumamente estresados, que inclusive muchas veces no van a tener la oportunidad de divertirse, de relajarse, ¿no? Vamos a trabajar hasta las 5, 6 de la tarde y ahí, directo a la casa a esperar el llamado, hay toque de queda, ¿no? Que ahora es a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Ok, amigos, entonces, debemos de leer, les estoy dando un panorama, debemos de leer lo que es seguridad y salud en el trabajo. En el balotario que vamos a desarrollar el día sábado, vamos a colocar diversas preguntas en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo frente al COVID. 60 preguntas vamos a desarrollar. Acá tenemos el hiper. El hiper es una matriz de riesgo, ¿no? ¿Sí? A ver, más o menos les voy a mostrar lo que es un hiper. Les voy a mostrar lo que es un hiper. Rápidamente, algo muy... Un hiper frente al COVID. ¿Están viendo la pantalla, amigos? ¿Están observando la pantalla? ¿Observan el Excel? ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctora, si usted va. Muy bien, gracias. Este es un hiper. ¿Ya? Este es un hiper. Este es un hiper que trabajamos los especialistas en laboral, seguridad y salud en el trabajo. Los ingenieros también, pero también tienen que estar preparados. ¿No? A veces nosotros como especialistas en laboral, seguridad y salud en el trabajo, para hacer un simple hiper requerimos el apoyo de los ingenieros. ¿Quién mejor que ellos saben las medidas, las estructuras? ¿No? Y también solicitamos el apoyo de médicos. Por ejemplo, acá tenemos a un señor jefe de almacén. Aquí tenemos... A ver, vamos a poner un poquito más... Ya, aquí tenemos a un jefe de almacén. Acá tenemos el peligro. ¿Cuáles son los riesgos? El peligro es que se contagie del SARS-CoV-2. Recuerden que el SARS-CoV-2 es el virus y la enfermedad se llama COVID-19 o coronavirus. Entonces, aquí nosotros debemos de colocar que el jefe de almacén que trabaje en un almacén de una empresa importadora X se puede enfermar, se puede exponer al virus SARS-CoV-2 ¿no? Por contacto directo con personas, agentes patógenos en el aire, suelo o agua. ¿Cuáles son los riesgos generar la enfermedad? El riesgo en severidad puede tener infección respiratoria que puede producir hasta la muerte. ¿No? Recuerden que en el Perú ya vamos a llegar a los 10.000 muertos. A mí me parece que más. Yo tengo información confidencial que por lo menos hay 24 a 25.000 muertos por COVID-19. ¿No? Pero bueno, vamos a basarnos en informaciones estadísticas del gobierno que ya estamos bordeando los 10.000 muertos. Entonces, seguimos con nuestro hiper. Sigo avanzando. Para que tengan una idea, ¿no? Para que tengan una idea. Tenemos, aquí tenemos, si hemos adecuado normas para eliminar el peligro. Este es un hiper que lo hemos hecho en el mes de marzo cuando no conocíamos nada de la enfermedad. ¿No? Hemos hecho sustitución, controles de ingeniería, no hemos aplicado tampoco. Mascarilla quirúrgica era lo único. Estos puntajes salen de diversos cuadros que nosotros manejamos, ¿no? Que ya cuando hagamos una clase de seguridad y salud en el trabajo les voy a explicar. Acá tiene uno en exposición, tiene tres en el ámbito de capacitación, exposición, índices. Al final sale con un 27. No aceptable. No aceptable involucra que es, estamos observando la matriz según la ISO 45001 que se aplica también en empresas peruanas y si nos sale rojo es que paralizamos el trabajo. Cuando Zunafir va a una obra y hace una matriz ZIPER y sale rojo inmediatamente ellos paralizan la obra. Por lo menos que es algo importante para tomar medidas o que salga amarillo moderado o que salga verde en todo caso, ¿no? Que es trivial. Al jefe de personal, al jefe de almacén en el mes de marzo le salió no aceptable. Entonces había que tomar medidas. ¿Y cuáles fueron esas medidas? Seguimos con nuestro IPER. ¿No? Estas fueron las medidas. ¿No? Controles de ingeniería que hemos aplicado en esta empresa. Hemos aplicado también controles administrativos de acuerdo a los lineamientos del plan de vigilancia COVID dada por el gobierno que era la que ha sido derrogada en la resolución ministerial 239 que continúa. Los lineamientos continúan. pero varios artículos han sido derrogados, ¿no? Como antes me dijo un amigo. Medidas de protección. Otra vez le colocamos puntaje. Se supone que ahora es uno porque ya están capacitados. Se supone que ahora es uno porque ya no hay los riesgos cuando no conocíamos la enfermedad. ¿No? Riesgo de exposición uno, índice de exposición uno, índice de severidad continúa con su... y sale con puntaje 12. 4 por 3, 12. Entonces nos vamos a nuestra matriz según ISO 45001 y amarillo nos sale moderado. Entonces podemos seguir trabajando. Esas son las medidas de control que hemos tomado. ¿Ok, amigos? Entonces esto es un hiper. ¿Ok? Este es un hiper. ¿Ok? Están viendo la pantalla, ¿no? He hecho el cambio ahorita. ¿Sí? ¿Ven la pantalla, amigos? ¿Ven la pantalla? Ya, excelente. Muy bien. Entonces, ese es un hiper. ¿No? Disculpen que haya sido tan rápido en la explicación pero el hiper nosotros lo manejamos en Excel. ¿Ok? Y como les vuelvo a reiterar para hacer un hiper ahora frente al COVID nos cuesta trabajo porque cada empresa tiene que tener su propio hiper. Antes los hiper eran de... eran por cada proceso. Entonces tú podías tener un hiper para toda la empresa. Ahora no. Ahora el gobierno nos exige un hiper por cada puesto de trabajo. Entonces, esto también es inspeccionado por la Zunafil. ¿Ok, amigos? Los peligros que puedo tener son peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. Psicosociales. ¿No? Por ejemplo, el COVID. Si hablamos del COVID, ¿qué tipo de peligro sería? A ver, indíquenme qué tipo de peligro sería el COVID, amigos. De estos peligros que estamos observando. Peligro biológico. Muy bien. Riesgo biológico. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué otro peligro sería, Bianca? El riesgo físico. Muy bien. También sería... ¿Qué otro peligro tendríamos si nuestros trabajadores psicosocial? Muy bien. Ok. Entonces, ojo, de un simple virus donde aparentemente hay riesgo biológico solamente, puede haber peligro físico. Ojo, peligro químico. ¿Sí? El peligro químico también. ¿Por qué? Porque ahora estamos usando en demasía, demasiado alcohol. ¿No? En las zonas populares hay personas que en vez de alcohol se están lavando las manos con lejía y después se frotan los ojos. Eso genera alergia, enfermedades broncopulinares. El exceso del uso de mascarilla también nos genera problemas bronquiales. En una empresa me llamaron, una empresa que tiene sus oficinas aquí en una buena zona en el centro empresarial de Javier Prado y me dijeron que varios trabajadores les había salido manchas rojas y fuimos con mi médico ocupacional y que resultaba que la señorita de limpieza siguiendo la supuesta la supuesta recomendación de la abuelita o de alguna otra persona había combinado la lejía con alcohol y le habían dicho que la combinación de la lejía con el alcohol mata más rápidos el virus del COVID-19 el virus SARS-CoV-2 y es mucho mejor entonces la señorita compró alcohol compraron alcohol con lejía y eso pasaba por todas las oficinas las computadoras no pasó ni dos días enfermedades alérgicas especialmente en damas en mujeres siete casos de alergia en mujeres y un solo caso de varón es muy extraño le pregunté eso a la doctora a la médica ocupacional y dijo habría que hacer un trabajo de investigación sobre eso entonces a tener mucho cuidado son riesgos químicos que son riesgos cierranme la puerta son riesgos químicos que nosotros estamos muy expuestos ok muy bien riesgos psicosociales como le dije nuestros trabajadores están cargados de estrés ¿no? el clima laboral lo más probable es que se dañe se lastime entonces nosotros como oficina de recursos humanos tenemos que trabajar y lidiar muy fino con esto pueden ingresar amigos al canal de youtube del grupo milano y ahí van a tener una clase que hicimos en san marcos una conferencia en san marcos acerca de la gestión de recursos humanos ante el covid es una invitación que les hago es gratuito por si acaso no está en youtube lo único que les va a costar 30 soles va a ser el desarrollo de 30 preguntas el día sábado las personas que estén interesadas muy bien alguna pregunta sobre el ámbito de seguridad y salud en el trabajo amigos alguna consulta si avanzamos entonces ya que estamos con la hora ya ok no se olviden que también dentro del panorama en el ámbito laboral las empresas están en la obligación de tener cuota de trabajadores con discapacidad ya con discapacidad 50 trabajadores a más ya están obligados a contratar personas con discapacidad al 3% se supone que son sectores vulnerables protegidos así así los llamamos si viene una pregunta indicando cuáles son los sectores protegidos por el gobierno en materia laboral señores con discapacidad no damas en estado de gestación protección también contra personas en este caso con VIH no entonces ellos son trabajadores que están protegidos en nuestras empresas bueno ahora ya personas que también han tenido el contagio del COVID-19 entonces existe un grupo de trabajadores que tienen protección por eso es que cuando en las empresas muchas veces cometen el error de despedir a una dama embarazada hay que tener mucho cuidado y hay que hilar fino si queremos despedir a una dama embarazada o a una dama que está haciendo lactancia a tener mucho cuidado en ese caso la dama puede abrirnos una demanda tremenda o despedir de repente a un trabajador que está con VIH uno de los peores errores que hay o despedir a un trabajador que constantemente se enferma y después se logra demostrar como he visto varios casos que esa enfermedad es considerada una enfermedad ocupacional producto de su trabajo como antes les expliqué del señor con problemas en la columna entonces a tener mucho cuidado amigos hay sectores que son protegidos por el gobierno y ya todo está normado ya todo está normado los lactarios también es obligatoriedad empresas que tienen más de 20 trabajadores ¿no? empresas que tienen más de 20 trabajadores obligatoriamente tienen que tener lactarios en edad fértil ¿no? se supone que tienen que estar en edad fértil ¿no? a veces visitamos una agencia del Banco de la Nación y vemos bastantes señoras de más de 50 60 he visto hasta señoras que tienen 70 70 años ¿no? en el Banco de la Nación se observan personas así en esas empresas si no cumplen con esto no vamos a adecuar los lactarios solamente es para empresas donde haya más de donde laboren más de 20 personas y existan mujeres en edad fértil ahora hay que tener mucho cuidado la otra vez un cliente me llamó y le habían multado con 8400 soles ¿por qué? porque el inspector de Zunafil fue al lactario abrió la refrigeradora y encontró ahí carne pollo marciano chupetes el almuerzo de los trabajadores entonces ¿qué tipo de lactario es este? ¿no? la refrigeradora en el lactario tiene que ser única y exclusivamente para que la la madre se saque la leche y lo guarde entonces no hay que cometer estos errores ¿no? esto también es un costo para las empresas pero está normado la implementación de lactarios ¿ok? esto lo más probable es que venga una pregunta también ¿no? también hay normatividad sobre el acoso sexual en lo laboral aquí en el Perú es toda una pandemia ¿no? diversas trabajadoras especialmente damas aunque también conozco el caso de trabajadores varones ¿no? que han tenido acoso sexual por otro varón pero generalmente amigos saben ustedes que el acoso sexual es de los varones hacia las damas entonces tenemos normas que protegen y que obligan a las empresas a formar un comité de prevención contra el hostigamiento sexual por ese caso si viene una pregunta las empresas más de 20 trabajadores están obligados a tener un comité de prevención del acoso sexual se marca sí ¿no? ah y ese comité tiene que ser elegido tan igual como el comité de seguridad y salud en el trabajo ¿ok amigos? características que es acá está la conducta que genera afectación emocional ¿no? es terrible para una señorita que haya sufrido acoso sexual muchas de ustedes seguramente han sufrido porque es una pandemia aquí en Perú ¿no? el acoso sexual no solamente es en el centro de trabajo sino en la calle ¿no? pero a consecuencia de estas leyes me parecen que han bajado conozco el caso de cuando trabajaba aquí en Javier Prado donde construían edificios las señoritas salían a las calles en a la hora del refrigerio y desde la construcción del edificio empezaban a silbar empezaban a gritar los trabajadores ¿no? eso ahora está totalmente prohibido hace poco sucedió eso y la empresa ha sido multado con 34 mil soles porque no evidenció que había capacitado a sus trabajadores de construcción civil en materia de acoso sexual ¿ok? entonces ¿qué debemos hacer? en este caso la costumbre nos dice que si una señorita tiene un acoso sexual laboral tiene que presentar un documento a la oficina de recursos humanos ¿no? pero ¿qué sucedería si es que es el jefe de personal el que lo está acosando? entonces ahí sí tiene que ir a un órgano que está más arriba que en este caso puede ser el gerente el gerente general ¿no? porque también se da conozco el caso de una profesora el que lo acosaba era el director del colegio entonces ¿cómo va a ir a la dirección? entonces ahí de frente se fue a a a a a Zunafil se fue incluso hasta la comisaría ¿no? incluso hasta el ministerio de la mujer tranquilamente ¿no? paralelamente a a la vía administrativa que siga la señorita o la señora que está siendo acosada hay un número de teléfono acá que es especialmente para este ámbito ¿no? ¿ok? entonces 90% que puede venir una pregunta relacionada con el acoso a leer entonces a informarse más ¿ok amigos? implementación de ley de igualdad salarial esto también es de obligatorio cumplimiento en las empresas muchos estarán pensando me obligan a seguridad de salud en el trabajo me obligan a lo que es prevención acoso sexual me obligan a implementar ley de igualdad así es amigos así es pero todo toda esta obligatoriedad tiene también una causa ¿no? es que la que el Perú ha firmado convenios con la organización internacional del trabajo y como ha firmado convenios tiene que cumplir y más aún que el Perú desea formar parte de la OCDE es el organismo colaboración desarrollo económico ¿no? es una especie de club de países más avanzados y más industrializados del mundo entero la OCDE entonces la OCDE no quiere tener al Perú como integrante el Perú se muere por estar en ese club pero la OCDE no quiere lo que le ha dicho el organismo de colaboración y de desarrollo económico es que solucione todos los problemas laborales que tiene el Perú en seguridad y salud en el trabajo en la discriminación salarial por eso es que en los últimos años se han estado dictando una diversidad de normas ¿no? que ya han sido dictadas en otros países ¿ok amigos? ¿en qué consiste la ley de igualdad salarial? ¿no? básicamente son estas siete variables que estoy acá señalando ¿ya? que vamos a ir viendo son siete variables las empresas de acuerdo a la ley de igualdad salarial 30709 la ley tienen que implementar las áreas de gestión humana por eso es que prácticamente amigos el gobierno nos obliga obliga las empresas a tener prácticas en recursos humanos ¿ok? ya la oficina de personal dejó de ser controlista y planillera ¿no? ya no ahora las oficinas de recursos humanos gestión del talento humano gestión de personas como lo quieran llamar están en obligación de implementar las normas que les estoy explicando en las anteriores diapositivas y también en esta ¿qué cosa tienen que implementar? tienen que implementar políticas cuadro de categorías y funciones tiene que tener un manual de organización o funciones o un manual de perfil de puestos de trabajo ¿no? sobre esa base se hace la categorización de los puestos de trabajo para asegurarnos que haya políticas de remuneración sin ningún tipo de discriminación tiene que capacitar planes de formación esto es de obligatoriedad obligatorio su cumplimiento tiene que haber requisitos objetivos para el ascenso así como también políticas de prevención y sanción del hostigamiento sexual y también debemos de tener evidencias que estamos protegiendo a las damas embarazadas y a las damas que están en lactancia ¿ok amigos? entonces estos siete componentes debemos de tener nosotros por escrito los señores de Zuna Fil van inspeccionan este ámbito ¿cuáles son los componentes de control que revisan los señores de Zuna Fil manuales manuales de perfil de puestos escalas salariales plan de capacitación evaluaciones al desempeño políticas de línea ética etcétera 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 este trabajo también lo hacemos nosotros como consultora Milano Training del Perú el problema está que en las empresas a veces no hay tiempo para implementar seguridad y salud no hay tiempo para implementar comité de gestión en prevención de acoso sexual no hay tiempo para implementar todos estos cuadros entonces nosotros como consultores entramos ahí a trabajar ¿no? ¿ok? muy bien entonces todo esto tiene que ser parte de un plan de comunicación y todo esto es fiscalizado ¿por quién? por nuestros amigos y posibles compañeros de trabajo de Zuna Fil ¿ok? en eso consiste la ley de igualdad salarial ¿alguna pregunta amigos? ¿alguna consulta? ok recordatorio 13 puede venir otra pregunta ¿no? trabajadores extranjeros que se ha puesto muy de moda a consecuencia de la inmigración que ha habido en el ámbito de nuestros amigos venezolanos por ahí hay más de un millón de venezolanos ¿no? que están aquí en Perú de repente varios se habrán ido o se van a ir por la pandemia pero ahí están ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado tienen que tener todo 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 extranjero todo señor venezolano tiene que tener su PTP su permiso temporal ¿no? tiene que tener sus documentos en regla porque ya hay protocolos Zuna Fil para todo ha hecho protocolos y ha hecho protocolos también para la contratación de trabajadores extranjeros ¿no? si por ahí Zuna Fil recibe la denuncia de que hay venezolanas en el restaurante Zuna Fil puede ir y exigir la documentación de los de los señores venezolanos ¿no? ok amigos va a exigir su contrato de trabajo que no exista discriminación porque ellos están protegidos ese es por un mandato de las mismas Naciones Unidas que aquí se han debido hacer leyes enmarcadas exclusivamente en el ámbito de trabajadores extranjeros exclusivamente en el caso de nuestros amigos venezolanos que hay que hay bastantes aquí en Perú suspensión perfecta amigos ¿no? podría venir también ¿qué es la suspensión perfecta? la suspensión perfecta simplemente tú no trabajas y no te pagan pero no es despido la suspensión perfecta su mismo nombre lo dice ¿no es cierto? suspensión perfecta se suspende mientras dure el estado de emergencia sanitaria las labores de mi trabajador ¿ok? mientras dure la suspensión perfecta yo le voy a pagar no se le paga y también ojo no se le toman los beneficios sociales no se le calcula vacaciones gratificaciones ¿ok? ¿en qué consiste la suspensión perfecta? la suspensión perfecta como les dije no significa que cualquier empresa se va a coger esto es una medida excepcional amigos ¿ah? la suspensión perfecta es una medida excepcional para que tú apliques suspensión perfecta tu empresa debe de demostrar que en caso que no lo apliques tu empresa va a quebrar ¿no? ¿ok? es por eso que es excepcional solamente para empresas que no están trabajando prácticamente ¿no? aunque hay empresas que están trabajando parcial pero que también se han aplicado un gimnasio un restaurante un hotel han podido aplicar suspensión perfecta tranquilamente pero Plaza Bea WOM Metro ¿han podido aplicar suspensión perfecta? ¿sí o no? a ver contesten amigos Plaza Bea Metro WOM ¿sí o no? no ¿por qué? porque ellos se han estado trabajando suspensión perfecta como les vuelvo a reiterar muy bien es solamente muy bien es solamente para aquellas empresas que de repente no han trabajado o se les ha disminuido el rubro de la producción ¿no? conozco una empresa industrial que tenía dos turnos entonces el primer turno solamente ha trabajado y ha aplicado suspensión perfecta a los trabajadores que están en el segundo turno bueno el sindicato ha reclamado es todo un alboroto tremendo en la empresa pero esta empresa industrial agroindustrial tiene que demostrar que si no aplicaba esa medida esta empresa quebraba en este momento todavía Sunafil no ha declarado viable y Sunafil está entrevistando enviando correos llamando por teléfono a los trabajadores que han sido objetos de suspensión perfecta ok otra característica en el ámbito de la suspensión perfecta bueno acá hay estadística 80% son empresas de 1 a 10 trabajadores mayormente son empresas pequeñas ojo esta suspensión perfecta pueden ser a contratos indeterminados contratos total o contratos a plazo fijo a cualquier modalidad de contrato si es que Sunafil no aprueba la suspensión perfecta de una empresa la empresa va a estar en la obligación de pagarle lo dejado de pagar imagínense este es un dolor de cabeza para el gobierno existen más de alrededor de más de 30 mil empresas que me parece que es mucho más la cantidad de empresas que se han adecuado a la suspensión perfecta muchas de estas empresas pensaba que era solamente colocar en la computadora nombre de los trabajadores listo no 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 entonces se viene en una oleada de multas muchos muchos empleadores han brindado información falsa y eso también es delito contra la fe pública está penalizado ok más de 200 hasta las empresas tienen tiempo hasta el 7 de octubre para para que el trabajador esté en suspensión perfecta luego del 7 de octubre los trabajadores tienen que retornar porque porque la norma dice bien clara 30 días después de la declaratoria de emergencia sanitaria la emergencia sanitaria es hasta el 7 de septiembre y por ende hasta el 7 de octubre es el plazo el 8 de octubre se supone que deben de regresar a sus empresas salvo que por ahí el gobierno vaya a ampliar la emergencia sanitaria hasta el momento más de un millón de empleos formales se han perdido hasta el momento 250 mil trabajadores formales están en suspensión perfecta y esto ha originado una crisis económica tremenda en nuestro país bueno para aplicar suspensión perfecta las empresas tienen que comprobar que el nivel de ventas es diferente al año pasado a comparación de este año ¿no? bueno los sectores que más se han dado en suspensión perfecta como les dije restaurantes comercio rubro inmobiliario manufactura transportes y así sucesivamente ¿ok amigos? entonces suspensión perfecta de labores entonces ¿por qué se llama suspensión perfecta? ¿por qué va a ser perfecto si me han prácticamente sacado de mi empresa? bueno es perfecto su mismo no me lo dice ¿no? porque simplemente el trabajador no no trabaja y la empresa no le paga ¿ok amigos? suspensión imperfecta sería lo contrario el trabajador no trabaja y la empresa si le paga la suspensión imperfecta fue lo que hubo en el mes de marzo ¿no? el 15 de marzo cuando el señor cuando el presidente Vizcarra habló que nadie trabajaba hasta el 30 de marzo ahí ha habido una suspensión imperfecta porque obligaron a las empresas a pagarles ¿ok? muy bien no se olviden estamos llenos de protocolos ¿sí? ¿cuántos protocolos tienen la Sunafil? alrededor de 15 20 protocolos ¿no? y debemos de ojear debemos de observar la cantidad de protocolos por lo menos saber cuáles son los protocolos que existen y que manejas una fin cuando va a inspeccionar una empresa si por ahí me llama un cliente y me dice ha venido una fin y me están inspeccionando en trabajadores extranjeros yo como consultor tengo que leer los protocolos de trabajadores extranjeros porque sobre esa base va a ser la inspección por Sunafil acá miren dice protocolos sobre el ejercicio de la inspección dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria ¿ok? rápidamente ¿cuáles son los protocolos donde va a priorizar Sunafil? despidos arbitrarios va a verificar trabajo remoto ojo ¿no? trabajo remoto no puedo hacer a señores que estén enfermos del COVID ni tampoco a trabajadores que estén con descanso médico trabajo remoto puedo dar a trabajadores que sean vulnerables siempre y cuando puedan hacerlo ¿no? de repente tengo un trabajador diabético pero que no no es capaz de repente de usar la computadora entonces a él no le voy a dar trabajo remoto ¿no? entonces es prohibido terminantemente dar trabajos remotos a trabajadores que tienen descanso médico peor aún si se han enfermado de COVID ¿ok? entonces todo eso va a inspeccionar y todo eso ya está con protocolo ¿qué más va a inspeccionar Sunafil dentro de el protocolo COVID-19? el aforo recuerden que el aforo es 50% probabilidades de riesgo ¿no? ¿qué más copias de documentos que te va a solicitar Sunafil copia del PDT del plan cargos de entrega de constancia alta baja de registro el registro control de asistencia con medidas de temperatura incluido ¿no? los trabajadores que tengan locación de servicios los contratos sujetos a modalidad que hemos visto que no es tan simple hacerlo porque tiene que tener causas objetivas no solo en el papel sino en el ámbito de la realidad registro de entrega de equipos de seguridad o emergencia también que están dentro del plan de vigilancia COVID-19 entonces los puntos a considerar ¿cuáles son amigos? los inspectores tienen que estar acreditados de repente el equipo inspectivo puede acompañar de la PNP de la fiscalía en este momento no hay comparecencia pero si hay presentación de informes ¿no? o comparecencias virtuales y inspectores pueden adoptar medidas de advertencia pueden paralizar o prohibir ok amigos recordatorio 16 el plan de prevención COVID-19 ojo esto es lo que ha sido derrogado la 239 ¿no? pero no ha cambiado el plan habrá cambiado las formas pero no el fondo del asunto ¿no? todavía están exigiéndonos el plan de vigilancia prevención y control del COVID-19 les soy sincero todavía no he leído la ley en su totalidad tengo que analizarlo pero por ahí ya más o menos el plan de vigilancia me parece que hay que presentarlo vía correo el problema y ustedes lo saben muy bien es que ha habido una serie de situaciones para colgar nuestros planes de vigilancia en el MINSA constantemente la máquina se colgaba nos hemos dado cuenta que el sistema informático del gobierno es pésimo en todo aspecto ¿no? y esto va de la mano con la contratación de personal eficiente parece que han contratado a cualquier ingeniero de sistemas en el gobierno y esto ha hecho que prácticamente el sistema informático del gobierno sea una desgracia en estas épocas de COVID-19 entonces Senso Paz MINSA no está ajeno a esto ¿no? y es por eso que el gobierno constantemente ha estado dando resoluciones el día de hoy se ha abarrido la resolución ministerial 239 y ha creado otra ¿no? ¿ok? estas son las características del plan de vigilancia ah, para para entrar acá se ha derrogado el día de hoy ayer la resolución ministerial 239 y existe ahora la 448 ¿no? ¿ok? que hay que leer también hay que leer pero de todas maneras no se pierde el espíritu de la norma ¿no? y continuamos el gobierno Zunafilba sigue exigiendo el plan de vigilancia prevención y control del COVID-19 en el trabajo ¿ok amigos? ¿qué contiene el plan de vigilancia rápidamente? contiene el riesgo pruebas rápidas a nuestros trabajadores especialmente que que tienen riesgo medio para arriba si la empresa desea aplicar a todos los trabajadores así tenga riesgo bajo mejor pero lo mínimo que te exige el gobierno es aplicar a los trabajadores de riesgo medio hacia arriba control de temperatura corporal al ingreso del trabajador quien antes me informaron que menos de 20 trabajadores ahora no va a estar este normado lavado de desinfección de manos obligatoria hay que dar capacitaciones cumplir con el distanciamiento mascarilla quirúrgica el trabajador en caso que tenga fiebre tener los protocolos no los tipos de empresas también han variado antes eran cinco tipos ahora ahora son seis tipos de empresas ok ahora son seis tipos de empresas ok amigos hay obligatoriedad de contar con un profesional de la salud a partir de cinco trabajadores no entonces todo eso ha sido normado ahora con la resolución ministerial 448 que derroga la 230 ok muy bien continuamos entonces controles amigos por ahí puede venir una pregunta tipos de controles con motivo de la pandemia hay dos tipos de controles control de ingeniería y control administrativo ya control de ingeniería es cuando uno utiliza estas mamparas o de repente estas hoguillas no nos estamos separando del señor que está acá atendiendo en la farmacia esos son controles de ingeniería así también control de ingeniería son las mamparas como les dije control de ingeniería el uso de estas estos felpudos que traen lejía control de ingeniería hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque el COVID puede entrar a nuestras casas y a nuestros trabajos con los zapatos las suelas de los zapatos este es un control de ingeniería medición de temperatura este señor gordito se le mide la temperatura y también aquí se le da su gel desinfectante ok ahora me parece que esta última resolución ha aumentado a 38 porque la norma decía 37.5 pero varios médicos están de acuerdo con que sea mejor 38 grados o perdón 37.5 grados de temperatura corporal ¿no? esto es lo más común aunque no es seguro hay varias críticas con este pistoleo no es seguro el trabajador puede venir corriendo a marcar la asistencia y le pasa si puede generar más temperatura de lo que tiene ¿no? y también existen este tipo de controles que seguramente los centros comerciales ya están aplicando aquí en nuestro país la galería centro comercial de Santanita ya lo tiene ¿no? a cada uno pistolea una cámara y observa la temperatura de cada persona esto ha sido aplicado en países del primer mundo con muy buen éxito especialmente en Corea en China ¿ok? ¿qué es un control administrativo? el cambio de horarios ¿no? hace poco hemos ido a hacer una auditoría en en por Cañete Pisco y observamos que hay como 200 trabajadores en un solo turno y los 200 salen a almorzar a la una de la de la tarde no puede ser ¿no? no es así ¿cómo van a salir los 200? entonces lo que hemos hecho es dividir ¿no? de 12 a 1 un grupo y de 1 a 2 otro grupo ese es un control administrativo ¿ya? control administrativo también es el trabajo remoto diferencia entre el trabajo remoto y el trabajo a distancia puede ser una pregunta ¿no? el trabajo remoto es cuando uno trabaja desde su casa el trabajo a distancia o teletrabajo no necesariamente puedes estar en tu casa puedes estar en otro lugar hay que tener mucho cuidado ¿ah? el hecho que estés en trabajo remoto y brindes reportes a través del Zoom o a través del Google Meet que nosotros usamos no es que tú vayas a estar en ropa interior ¿no? no, no, no todavía continúa siendo subordinado ¿no? en legislación laboral tenemos el principio de subordinación entonces si la empresa nos está pagando así trabajemos desde nuestra habitación desde nuestra casa no significa que yo echado en la cama voy a hacer el informe porque estoy en trabajo remoto nos pueden sancionar por eso el trabajo remoto involucra que uno va a estar bien peinado ¿no? con su camisa con su corbatita pero no hay que exagerar ese ámbito ¿no? pueden haber también llamadas de atención por eso muy bien amigos ok entonces por ahí los que las personas que deseen certificado de esta capacitación ¿no? va a haber un precio sumamente social les podemos dar certificación por 5 horas aparte de los materiales que vamos a enviar el powerpoint la diapositiva aparte del balotario desarrollado de las 10 preguntas que ustedes han contestado ¿no? bueno las personas que deseen la certificación de nuestra maratónica sesión del día de hoy se les va a cobrar por tratarse de ustedes que ya son amigos de Milano Training solamente 20 soles ¿ya? pero eso ya lo confirman por el whatsapp con la señorita Evelyn que trabaja con nosotros ahora este sábado 4 de julio vamos a organizar un desarrollo de balotario de 60 preguntas en el ámbito de legislación laboral seguridad y salud en el trabajo vamos a arrancar de 9 hasta las 12 las 60 preguntas si de repente nos pasamos el tiempo como es ahora no hay ningún problema ¿no? en este momento estamos acabando prácticamente a las 9 9 y 22 pero yo estoy seguro que especialmente los amigos que no que no han estudiado derecho específicamente o incluso aquellos abogados pero que no son laboralistas ¿no? yo estoy seguro que el día de hoy ha sido una una buena faena y hemos aprendido acerca de un panel un panorama amplio de lo que es la legislación laboral en nuestro país ¿ok? entonces les invito el día sábado amigos ¿no? y para vamos a tener nuestro desarrollo de cuestionario valutario de 60 preguntas por acá también vamos a de esta semana a la otra vamos a iniciar un curso de actualización en recursos humanos que también es válido para Zunafim ¿ok amigos? muy bien ha sido un gusto estar con con ustedes ¿no? un abrazo la mejor de las suertes espero que no sea la última vez que nos veamos y muchas gracias por la atención nos hemos excedido el tiempo pero veo que ha sido provechoso ¿no? un abrazo para todos ustedes les reitero y lo mejor de lo mejor